Muy buenas tardes a todos, darles las gracias por estar acá hoy. El motivo que nos tienen hoy reunidos acá es compartir un foro, el cual se llama Gestión del Talento Humano, Marca Personal, las competencias en la selección de personal. Hoy contamos con el moderador y magister Eduardo Castillo y los expositores el licenciado Kendal Arce, la licenciada Montserrat Ruiz, que está atrasada, en cualquier momento se une a nosotros y el licenciado Josué Jiménez. Esperamos que la actividad sea del agrado de todos y que les saquemos bastante provecho. Los dejo con el moderador de la actividad. Gracias. Muy buenas tardes. El tema que vamos a compartir hoy es la gestión del talento humano, marca personal, las competencias en la selección de personal. Este es un tema que a todos nos debe interesar, básicamente porque una de las dificultades que tiene toda organización es saber atraerle personal idóneo que nos haga tener éxito en la organización. Entonces, con los expositores vamos a compartir un poco esta temática que, como les digo, a todos nos debe interesar y vamos a iniciar con el licenciado Kendal Arce, quien es licenciado en Administración y licenciado en Derecho. Él se desempeñó por espacio de 10 años como jefe del área de recursos humanos de la Municipalidad de Grecia y actualmente funge como contralor de servicios de la Municipalidad de Grecia. Va a ser su exposición. Posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas a la temática que nos expone, dado que él pronto tiene que asistir a otra actividad. Entonces, le agradecemos al licenciado Kendal Arce que nos acompañe en esa actividad a pesar de sus limitaciones, el tiempo que dispone y el compartir sus conocimientos y su experiencia en esta temática. Así que, adelante Kendal. Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas, personal docente administrativo, compañero de mesas. La dinámica que vamos a utilizar en el caso mío va a ser una conversa sobre este tema muy actualizado en administración moderna y sobre todo en los anales de la historia desde la administración tradicional de los recursos humanos, se contrató al personal bajo los sistemas de reclutamiento y selección que hemos visto normalmente, que son las entrevistas, las pruebas psicométricas, también algunos test psicológicos que se utilizan en algunas instituciones. Nuestro país lamentablemente tiene mucho atraso, digámoslo así, en la parte de competencias. Solo son pocas instituciones o empresas que reclutan bajo la modalidad de competencias. Recordemos el término de competencia. Generalmente algunos actores como Marta Ayes, que es una de las pioneras en Latinoamérica de la selección y reclutamiento del recurso humano por medio de competencias, en su diccionario que habla de las competencias que debe tener los candidatos. Ella define que son las destrezas, habilidades y conocimientos que tienen las personas a la hora de ofrecer sus ofertas de servicio. Generalmente las empresas, en Costa Rica tenemos como cuatro o cinco que trabajan bajo esta modalidad. Podemos citar el caso de Fideston, del, en Cartago existe una Vicesa, que es una empresa fabricante de vidrios, ellos trabajan con esta modalidad. También cervecería Costa Rica, es otra bajo la marca Florida, no me acuerdo los demás siglas, pero son instituciones, también Walmart, Walmart tiene esta particularidad de trabajar por competencias. Entonces, ellos tienen estas calidades y cualidades de su personal. Yo también soy docente en la Universidad Latina, en Grecia, y yo les decía a mis alumnos que muchas veces los reclutadores de personal violan algunas normas que vienen precisamente en la línea de competencias, hay un diccionario que marca el perfil de la persona. Muchas veces se recluta en relación al puesto de trabajo, pero en nuestro país es muy característico que se recluta en favor de la persona. Quisiera ilustrarles este ejemplo que lo viví en carne propia cuando era estudiante, igual que ustedes, hice un estudio de investigación en una empresa y resulta que me comentaba el gerente de producción que una vez hicieron una, eso es una empresa que enlata atunes, ellos no le ponen marca sino que enlatan, después lo mandan a las diferentes empresas, sardimates, tesoro al mar, princesa marina o azul o celeste, ellas nada más enlatan. Entonces, para que tengan ustedes una relación de lo que es una competencia, también hay que respetar los criterios técnicos de los diseñadores de los puestos, principalmente ingenieros industriales o ingenieros ahora ahí alimenticios. Resulta que el perfil del puesto decía que la persona candidata al puesto tenía que tener de 1.75 en adelante para poder ejecutar eficientemente el puesto, más las cualidades, destrezas y conocimientos. Pero resulta que el supervisor del área era muy amigo del oferente, entonces para consagrarse ahí con él, entonces lo recluta, violando primero la recomendación técnica de 1.75 como mínimo y todas las características de las competencias, habilidades, destrezas, una serie de requisitos. Resulta que entonces cuando el muchacho que no cumplía con el metro 1.75 medía 1.60. Entonces el puesto consistía en, imagínense, es una tolva con una escalerita, entonces la persona tenía que introducirse, entonces saben que es una tolva, así como una, imaginemos como una olla grandotota. Entonces él tenía que subirse por una escalinata, meterse en el interior de la tolva y la función que tenía que desempeñar era sacar aquellos atunes que venían defectuosos, para que bajaran por la tolva y una banda lo llevara al etiquetado, ¿verdad? Él tenía que estar ahí viendo cuál estaba malo para sacarlo, lo tiraba así por encima la tolva y caía, para que las buenas continuaran su paso y no extruyeran la salida. Eso era todo lo que tenía que hacer, o sea, no se iba a, no le daba un derrame de cerebro, ¿verdad? Pero la violación de la norma era el metro 75. ¿Qué pasó? Él se llamaba Carlos. Carlos. Resulta que como a las 7 de la noche llama a la mamá de Carlos preguntando a qué hora salía Carlos, porque no había llegado a la casa. Entonces el supervisor, llamaron al supervisor para ver dónde estaba Carlos, porque pasaron toda la noche buscándolo y no lo encontraron. Lo encontraron hasta el otro día, a las 10 de la mañana, metido en una tolva, porque el metro 75 era para poder salir de la tolva. Entonces el ingeniero había diseñado que una persona de unos 35 podía agarrarse el borde o de la escalinata y poder salir, porque no podían ponerle una escalinata a lo interno, porque entonces se obstruía las latas. Entonces se hacía una pega ahí y también podía lesionar a la persona. Entonces la persona por eso tenía que medir 1.75 para agarrarse a la orilla y salir fácilmente. O sea, cualquier persona de esa dimensión o más salía como nada. Pero el pobre Carlos medió 1.60 y jamás llegó a la orilla. Y por más que la pulsió, ya se agotó. Y que lo que quedó fue quedarse ahí hasta que lo rescataran. Entonces vean ustedes que un ejemplo tan sencillo determina la incompetencia del exseleccionador, que en ese caso fue el supervisor. Entonces eso viene a originar que pérdidas para la empresa, atrasos y una deficiente y eficaz selección del personal. Vean ustedes en una cosa tan sencilla cómo puede afectar. Y eso solamente estamos hablando de administración pura, ¿verdad? Digamos, un reclutamiento tradicional. Ahora, las competencias. Imagínense, yo les decía a mis alumnos, un piloto ciego, la competencia, ¿cuáles creen ustedes que es la competencia de un piloto? ¿Cuál es la principal competencia de un piloto? La vista. La vista. Exactamente. Imagínense un piloto que tenga Alzheimer, un piloto que tenga problemas de esta enfermedad que… Vértigo. Vértigo. La otra que le da convulsiones, ¿cómo se llama esto? Epilexia. Vean ustedes las competencias, que solo una competencia vea todas las consecuencias, las características que tiene el oferente. Además, imagínense un piloto con presión alta. Entonces, problemas de corazón, porque la altura también afecta. Digamos, hay mujeres en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, al principio las mujeres no las dejaban ser parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los F-15 son unos aviones que tienen velocidades de Mark III, son velocidades que trascienden el sonido. En ese momento, la placenta se les desprendía, eh, perdón, la matriz. Por ese motivo no las dejaban ser parte del ejército, eh, perdón, de la Fuerza Aérea. Hasta que al final, Jay, se impusieron hasta que, aunque se les desprendiera la matriz, pero salieron pilotos. Y ahora, hay mujeres pilotos. Pero es por las competencias. O sea, a pesar de que ven la limitación física, tenían otras habilidades, destrezas y conocimientos. Ya ahora hay mujeres pilotos de líneas comerciales. Ya hay mujeres taxistas, ya hay mujeres choferes de bus, ya hay mujeres capitanes de barco. La mujer se ha venido caracterizando por sus destrezas, habilidades y conocimientos. Oficiales de seguridad, policías. De hecho, que un día esto vio a una policía que volcó un chavalo más fuerte que ella. Pero es la habilidad y la destreza que ella desarrolló para poder vencer ese obstáculo. Entonces, no es que sea, este, digamos, una habilidosa, sino que ella desarrolló ciertas técnicas y habilidades para poder desempeñarse en el puesto. Entonces, ella logra desempeñarse bien, independientemente que sea mujer o hombre. Entonces, vean ustedes que con ejemplos tan sencillos, las organizaciones han venido a poder solventar ciertas características para poder llegar a desempeñar, sobre todo ahora con tanta competitividad. Ahora a usted llega y le dicen, mire, usted sabe algún idioma, sí, claro, inglés. No, perdón, disculpe, sabe algún idioma. El inglés es básico. O sea, para nosotros, los americanos, como nos dicen los europeos, el inglés es normal. El idioma puede ser ahora mandarín, italiano, lo que usted quiera, pero es un idioma. Porque ya el inglés es parte de nuestra vida. Usted llega a reclutar, a afectar, y lo primero que le preguntan es los idiomas, además de los conocimientos tecnológicos, ¿verdad? Muchos actualmente de ustedes, yo me acuerdo que cuando yo trabajé en aviación civil, fui funcionario bancario durante cuatro años en Banco Costa Rica. En el año 99 me mandaron a la ciudad de Guatemala a capacitarme en el manejo de cajeros automáticos y tarjetas de crédito. Miren, en el año 99 y hasta el 2000, como 10 años después, llegaron los cajeros automáticos a este país. Y cuando llegaron fue, claro, era como hubiera que llegado Goxila o algo así. Porque yo me acuerdo que mis compañeros, yo imagino un señor que le digan, vaya, saque, después, antes, yo no sé, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero nosotros los que tenemos canas tuvimos que hacer fila para ir a traer el bendito pagador, ¿verdad? A veces teníamos que venir hasta Palmares o a San Ramón a perseguir el bendito pagador, porque él llegaba con una caja y eran unos giros de gobierno, eran unos cartoncitos. Y resulta que, si usted no lo agarraba a la hora, en Grecia, digamos, yo soy de Grecia, entonces tenía que salir soplado, para irse lo agarraba entre Sarchí y Naranjo, y con suerte venía ahora hasta Palmares. Yo muchas veces tuve que traer a mi mamá a retirar un giro aquí a Palmares. Claro, me salvaba, porque después me llevaba a la Zorra Rex a comer ahí leche de agua y toda la cosa. Pero yo decía que caminara más, ¿verdad? Entre más grande y más era el premio. Entonces, vean ustedes cómo evoluciona. Cuando aparecieron los benditos cajeros automáticos, ya imagínense más de un pobre cómo sacaban la plata de ahí. Y eran filas de 50 metros. Y como yo solo sabía, ya a mí me da una hora sacando mi salario, porque tenía que sacar todos los salarios de los compañeros, porque no sabían cómo sacar plata. Simplemente el banco dijo, la administración dijo, a partir de mañana les pagan un cajero automático. Nunca les explicaron cómo, ni nada. Porque imagínense, eran como 10 funcionarios para todo el país, cuando le decían explicar a todos los funcionarios públicos de este país. Entonces, cambios de esa naturaleza hacen que las organizaciones puedan perder competitividad si no adaptan el cambio a sus colaboradores. Muchas personas tienen talentos, pero si no se desarrollan, no se puede crecer. Entonces, ese cambio tecnológico afectó a muchas personas. Entonces, muchas personas prefieren irse a otro trabajo, donde pagaban con cheque, que estarse ahí. Entonces, eso puede perder competitividad. Puede ser que una marca... Les voy a contar una anécdota. Ustedes todos conocen la pasta dental colgate, ¿verdad? Imagínense una mesa como esta, donde estaba la junta directiva de los directivos de colgate. Anteriormente, nosotros los viejitos, teníamos la pasta colgate, tenía una hendidura así, donde estaba la estripada salía el chorro así de pasta. Entonces, ellos nunca lograron, ni los ingenieros de la empresa, ni los diseñadores de la pasta, ver cómo podían reducirle el huequillo ese, para que la pasta saliera menos. Duraron una semana deliberando a ver cómo hacían. Llamaban a uno, llamaban a otro y nadie le da. Un día estaba la señora que limpia, Doña María, y el gerente se le queda viendo y le dice, Doña María, venga acá. Usted que es ama de casa, ¿usted nos podría decir cómo hace usted para que la pasta pueda salir menos? Le dice, ay muchacho, pero esto es sencillísimo. Yo es que paso lidiando con esos condenados chiquillos, porque me gastan la pasta rapidísimo. Entonces, le dicen los directivos, entonces, ¿cómo hace usted, Doña María? Con solo que le reduzcan el huequito ya sale menos y me ahorro un montón de plata. Imagínense, una conserje solucionó un problema directivo, que duraron una semana resolviendo un problema de una marca. Entonces, si personas muchas veces capacitadas idóneas, también tenemos que ver hacia las personas que tienen una trayectoria en la organización. Aún sencillas, aportan a la organización, aportan al desarrollo. Y puede ser que vemos muchos ejemplos de marcas que tal vez han caído porque muchos directivos no toman a las personas que tienen los conocimientos de años y que pueden colaborar. El mejor ejemplo que hemos visto en los últimos tiempos en este país ha sido el ángel los que producen esas golosinas, ¿verdad? Los famosos angelitos, ¿verdad? Que son leches condensadas. Ese ejemplo lo quiero traer a colación porque ahí se puede medir cómo una persona está muy integrada a una organización o una empresa. A pesar de toda la tragedia que todos conocemos, los empleados hubieran dicho, no, mejor me voy por otra empresa. Entonces, ellos asumieron un compromiso y sacaron adelante la organización y actualmente están otra vez posicionados. Pero caso contrario lo que hicieron los dueños de la condesa. Así que explotaron a lo máximo sus colaboradores, ahora no quieren pagarles. Entonces, vean ustedes que dos organizaciones o dos empresas, el tipo de gerencia o liderazgo que tenga la organización pueden hacer que esos colaboradores sean verdaderos colaboradores y no enemigos. Porque ahora ahí hay todos ellos, esa empresa, la Condesa no va a poder surgir porque ahí se quedó sin activos. Volver a comprar todos los equipos y todo es muy oneroso. Pero vean ustedes dos tipos de organizaciones que dependiendo el tipo de liderazgo que tenga, puede cambiar. Entonces, volviendo a las competencias, así pasa mucho en las organizaciones. Tenemos que medir el nivel de conocimiento. Un ejemplo que quiero ponerles también para que les quede claro la diferencia entre reclutar tradicionalmente y por competencias. Digamos, el ejemplo más clásico de todos. Para ustedes, ¿cuáles serían las competencias que debe tener actualmente una secretaria? Perfecto. Hay una cualidad que sobrepasa todo. O sea, vamos a tal vez a valorarlo desde el punto de vista personal. Es una competencia muy importante. idiomas. Facilidad de palabra. Correcto. Pero hay una que trasciende todas. O sea, una secretaria que no tenga esa competencia. No. Pero les voy a dar una pista. Imagínense una secretaria competencia de un gerente. Ellas tienen, digamos, de la clave está… Que sepa filtrar la información que debe llevar el gerente o no. Vamos cerca, pero vean, hay una competencia que es fundamental. Toda la información que ella tiene… Imagínense que una competencia puede ser… Bueno, es que si les digo no tiene sentido. Pero usted… Voy a ver si la pega. Exacto. Por ahí anda. Si una persona… ¿Usted cree que una secretaria puede ser chismosa? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la competencia? Honesta y confidencial. Pero no solo una secretaria. Digamos que un trabajo usa el chismo. Digamos, no solo una secretaria… Ah, no, sí. Pero, digamos, lo que quería dar era la pista para que llegaran a la competencia. La competencia era ser confiable. ¿Por qué? Porque imagínense que el gerente maneja información confidencial. Una secretaria tiene tanto poder que puede llamar a la competencia y le dice, mire, estamos fabricando un pantalón con tres cípers. O esta persona que se puso tres senos, ¿verdad? Entonces, estamos fabricando brasieres con tres copas. Entonces, ya imagínense que entonces la competencia empieza a diseñar antes que salga el producto al mercado. ¿Verdad? O información financiera. Entonces, digamos, un ejemplo. O sea, la secretaria, a la hora del café, G.L. comenta a otra colega, dieras que estamos quebrados. Nos salen todos los cheques rebotados. Eso parecen bolas de ping-pong. Aquí la cosa es cantando viajera. Perdón, se da mucho eso. Eso que usted dice, ¿podría darse el espionaje corporativo? Es correcto. Sí. Ahora con la informática, vean ustedes cómo salen cosas que, bueno, uno no sabe ahora, le derivan hasta la vida. ¿Verdad? Usted con el número cédula le sale hasta tipo de sangre y todo. Y antes, si acaso, bueno, ustedes muchos de aquí son jóvenes, pero yo me acuerdo, antes había que hacer fila para llamar por un teléfono público. Había que llevar un rollo, y monedas de 20 días, porque, y eso no estamos hablando de mucho, hace 10 años. Vean ustedes cuánto hace que Costa Rica tiene telefonía celular, mientras que otros países ya van por la tercera generación, no sé, hasta holograma salen ya y todo. Y nosotros aquí con costos, este, nos dan un one way, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo, este, algunos países nos llevan vanguardia. Si ustedes van a reclutar a Colombia o a Argentina, los requisitos son súper elevados. En Costa Rica todavía hay requisitos flexibles, ¿verdad? Algunas cualidades físicas o motoras. Es interesante que en la industria textil, para ir concluyendo, hay una cualidad de un personal que, digamos, en la industria textil tiene que haber mucha habilidad afinidad motora. Pero hay un personal que es muy interesante, que es los gays. El gays tiene una afinidad motora mucho más que la mujer. La mujer sobresale del hombre, pero ellos tienen esa particularidad. El gran problema que tienen ellos es que en las organizaciones hay dos baterías de baño, de servicios sanitarios, hombres y mujeres, ¿verdad? Y ellos quedan en el centro, porque ni las mujeres los reciben porque son hombres, y los hombres tampoco. Porque son hombres, o sea, no son hombres. Y las lesbianas tienen un problema, que las mujeres no las reciben porque son lesbianas y los hombres tampoco. Entonces, porque, vean, yo tuve la experiencia a visitar una empresa textilera en Zaret. Imagínense qué fiesta hace una población de esas cuando las muchachas salen a bañarse para venirse a sus hogares, porque salen todas sudosas y hay departamentos que salen llenas de pelillos y todo eso. Imagínense qué fiesta está haciendo todas las mujeres ahí. O el otro caso de las mujeres, de los hombres, viendo a los hombres. Entonces, hay que ver, pero ellos tienen unas competencias, unas habilidades y unas destrezas que nadie los puede. Y tienen una particularidad. Son muy fieles a la organización. Son excelentes empleados. Entonces, uno puede discriminar a esa población por esa, esta inclinación. Simplemente que tenemos que aprovecharlos como talento humano. No, por su condición. De hecho, que para mí las experiencias que he tenido con algunos de ellos han sido muy eficientes, eficaces, sumamente leales. Pero muchas veces hay cuestiones que hay que adaptarlas, ¿verdad? Entonces, si hay dos baños, ya creamos un baño para esa población. Obramos el espacio para esa población. Pero no discriminarlos, porque ellos son, además de seres humanos, son muy buenos colaboradores. Eso es lo que quería, básicamente, porque actualmente es un tema en boga, ¿verdad? En reclutamiento y selección. Además de la ley 7600, que es otro capítulo aparte, ¿verdad? Que también los exhorto a que tampoco vaya a discriminar a una persona con discapacidad, porque yo tuve la experiencia de tratar con una población con discapacidad, que trabaja en el IS, es la encargada del archivo. Y el día que la traje a exponerme un tema, era reclutamiento y selección de la persona no vidente o personas con discapacidad, ella nos llevó desde Alajuela hasta Desamparados y nos dejó al puro frente de la casa. O sea, ¿cómo hizo? No sé. Pero ella nos decía, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y hasta que llegamos al puro frente de la casa. Sabía el sonido de los puentes, sabía el sonido de todo, o sea, hasta que nos dejó al puro frente. Porque el problema nosotros, ¿ahora cómo hacemos para llevar a esta persona a la casa? Dicen, generalmente son discriminadas, después hay otra población también, bueno, en este país es muy discriminado. Después de 35 años usted queda obsoleto. Y hay personas que tienen una gran capacidad y son, pues, poblaciones que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Entonces, para mí, resumiendo, las competencias muchas veces no sólo dependen de las habilidades y estresas y conocimientos que puedan tener las personas, sino esa interacción que tenga con los demás miembros de la organización y el nivel de lealtad, ¿verdad? Porque hay veces, vean ustedes, que hay organizaciones que las han dejado saqueadas, ¿verdad? No se llevan la puerta porque no pueden, pero ahora eso es una gran competencia, la honestidad. Usted puede tener títulos de Harvard, de cualquier universidad del mundo, pero el primer requisito que le van a pedir es, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes? La honestidad. Nada más para concluir, voy a ponerles un ejemplo de una compañera y colega, lamentablemente ella nació en Infernillo, pero es una excelente profesional y muchacha de sólidos principios, pero cada vez que llega a ofertar a un trabajo, sale domicilio, infiernillo de Alajuela, o los cuadros de desamparados, o aguantafilo de, ¿cómo se llama? de Cristo Rey, no sé dónde es, bajo la puñalada, o aguantafilo. Digamos, yo vivo en una comunidad que llama Calle Lachote, y cuando se me queda menos y todo la Calle Lachote, sí, Calle Lachote, es que ahí le ponemos color a la vida. Yo me la juego, pero esa pobre muchacha ahí hay, no hay kit, o sea, bajo el infiernillo y ahí, entonces no puede, no la contratan en ningún lado, porque se imaginan que seguro se va a llevar hasta un saludo. Entonces, vean ustedes que una competencia como esa, aunque usted sea sólido, íntegro, como persona, muchas veces eso puede afectar. Entonces, tendría que, una vez yo tenía un compañero que hizo una oferta de servicio, y él vivía en la Esperanza de Pagos, entonces ponía, tres kilómetros al norte de la casa de Oscar Arias. Entonces, así era la única manera que le aceptaran el currículum, porque él decía que la Esperanza de Pagos, muy difícil le iban a llamar, entonces ponía, tres kilómetros al norte de la casa de Oscar Arias. Y ahí se la jugaba. Bueno, este, entonces, agradezco mucho la oportunidad y, perdonen, porque yo soy una persona que hablo más que, hay tres cualidades que tienen los, de ferias o de abogado y administradores de empresas, como es el recurso humano. Mi esposa me dice, ¿usted qué va? O es de cuerda o cansa mucho, porque, porque sí, dos cualidades que deben de tener los administradores y los abogados, ¿verdad? Imagínense un abogado, un estrado callado, y el cliente se lo llevan para la cárcel, o la pensión, lo meten a la cárcel en el primer día. Entonces, hubo un administrador, y ahí si no sabe defender los intereses de los trabajadores, o defender cuál es la posición de recursos humanos en relación a, digamos un ejemplo, una vez que yo defendí un aumento salarial, y ahí si no convenzo a la Junta Directiva o los miembros de un consejo municipal, que toman decisiones totalmente diferentes. Entonces, agradezco mucho la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias al licenciado Kendall Lasse. Ahora vamos a proceder a los momentos de preguntas, dado que el licenciado Kendall tiene que retirarse. Entonces, quisiera escucharles las inquietudes que puedan tener ustedes. Preguntas, inquietudes. Buenas noches. Mi consulta es acerca de, considera usted que Costa Rica, en lo que es la parte de reclutamiento, se encuentra un poco atrasada, en el sentido de que muchas personas van a una entrevista, proceso de reclutamiento, y les dicen, bueno, es que 30 años, 35 años, como que no me sirve. O, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad, como que les hacen la cruz desde que los ven llegar. O también, es que usted está muy joven, no tiene experiencia, o se dan muchos casos de... El dicho, hijo de tigre, sale pintado, o de dónde procede usted. Y entonces, eso es como, ¿será que la parte del reclutamiento se encuentra un poco atras de lo que debería? ¿Necesitan ser más competentes, conocer más de este tema? ¿O será que los que vamos a una entrevista, no sabemos o desconocemos algún tipo de funcionamiento, o metodología que ellos tengan para el reclutamiento? En este país, la mayoría de empresas son de origen familiar. Entonces, muchas veces, el jefe o el encargado de la parte administrativa es el hijo, el sobrino, o la hermana. Y la mayoría de muchas empresas de este país tienen un problema que es que a la secretaria le endosan la parte de recursos humanos, o al contador, esos son los puestos más típicos, o a los administradores le endosan la parte de reclutamiento y selección. Bueno, algunas universidades sí se dan algunas materias en recursos humanos, todo lo que uno… yo tuve la gracia de que fui formado especialmente en recursos humanos, o sea, soy especialista en recursos humanos, somos de los pocos en el país. Pero hay otras universidades, la UNED, es una universidad que aporta muy buenos elementos de recursos humanos en este aspecto de reclutamiento y selección, pero ya, digamos, cuando ustedes llegan a ofertar a una empresa, ya lo ven… o sea, con el sueldo suyo le pagan a tres, a una secretaria o a un contador, y hace todo. Pero el problema es, como decía la compañera, no tienen la destreza, ni los conocimientos, ni las habilidades para poder inducir a esas personas a la organización. Y quería apoyarlo con un ejemplo. Hay una empresa que se llama Urgeyesi Penón, que hace muebles muy finos. Decía un compañero que usted está como un mueble fino, acá va y titico, ¿verdad? Entonces, este… esos muebles son de esos Luis XV, los que usan, se ven así en las películas y hoteles. Entonces, ellos tenían un problema de los lunes, porque los lunes bajaba la producción y ahí todo el mundo se ponía a hablar con el compañero de esa prisa, de la liga, de que andaban en la playa y, bueno, todas las actividades de fin de semana. Entonces, como ahí sí tenían un verdadero reclutador, el gerente de producción habló con él a ver cómo se solucionaban. Entonces, lo solucionaban de la siguiente manera, contrataron personal sordo, sordo-mudo. Entonces, ponían un sordo aquí y otro sordo aquí. Entonces, cuando él le hablaba, mira cómo fue el partido, el otro ni le hablaba. Mira, no sabe, tiraba las piezas. Entonces, nunca tenían tiempo de hablar, entonces la línea de producción no se atrasaba. Entonces, de esa manera solucionaron el problema, ¿verdad? Entonces, muchas veces los problemas de capacitación, perdón, de reclutamiento y selección, se originan porque no hay personas capacitadas para ejercer el puesto. Lo hacen más por, van y sacan un curso ahí a la Cámara de Comercio o a Lina y ahí van, ¿verdad? Pero no contratan personal, porque cuando usted llega a una empresa que tiene reclutadores de verdad, usted siente la diferencia, usted siempre tiene un ambiente diferente, una sala de reclutamiento, donde lo sientan y le dan agua y refresco y usted se siente como muy identificado. Y después los tips siempre son, los reclutadores siempre buscamos la presentación personal. Es fatal ver personas que llegan en jeans, en tenis y con spearsing y cosas así, o sea, porque ya imagínese qué percepción puede tener un reclutador cuando ve una persona así. Y también la habilidad de expresión, ¿verdad? Tampoco es que tienen que hacer, pero por lo menos expresar bien las ideas, ¿verdad? O sea, convencer que realmente usted es el que tiene que contratar en ese puesto, ¿verdad? Entonces, eso es muchas veces muy importante, ¿verdad? La presentación, el desambulamiento, el dominio. Muchas veces yo he llegado a reclutar gente y yo les decía, ¿Qué conocen ustedes de la Municipal de Grecia? No sé, es que no viene a pagar la basura. O que me mandan cobros a la casa. Vente, si usted va a ofertar a una empresa, tiene que saber qué hace esa empresa. Mínimo, yo les decía a los muchachos, si usted es seguidor de esa prisa, tiene que saber mínimo quiénes son el entrenador, el portero, los jugadores. Y hay gente que no sabe. O hay gente que tiene un carro y no sabe. Yo tengo una compañera que cada vez que se le dice, el carro llama a asistencia por carretera, porque no sabe cambiar la llanta. O sea, tiene que saber mínimo lo que se necesita en una… Así es en el reclutamiento. No sé si te satisface la pregunta o te la… ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, puedo hablar aquí, si busco. Sebastián, si escucho. Bajo el micrófono. Es que pasa. No se graba. A ver si llega. Ok. Voy a tener que hacer el clube y que llego. No se diga el menú. No pasa. No sé cómo seleccionó orden personal. ¿Qué más fácil, seleccionar a alguien para una empresa privada o para público? ¿Cuáles tienen más argumentos o es calidad o cantidad o cantidad o calidad? Bueno, en los últimos 20 años, el país, en cuanto a la parte pública, ha mejorado mucho en la parte del reclutamiento y selección. También ya, digamos, la mayoría de profesionales en recursos humanos los tienen las empresas públicas. Como les dije anteriormente, son pocas las empresas privadas, como los que mencioné antes, que tienen profesionales que tienen ya bien, trabajan con competencias. La empresa pública en este país todavía son muy pocas instituciones que están así apenas dando pequeños pasos en la parte de competencias. El servicio de servicio todavía no tiene pruebas para evaluar en competencias. El diccionario, si usted agarra el diccionario de competencias, digamos, una competencia, la honradez, la parte organizativa, todo eso, ¿cómo hace usted para generar todo un proceso de evaluación para terminar que esa persona tiene esa competencia? Hay veces uno los descubre. Yo me acuerdo que cuando yo reclutaba, con solo ver la persona entrar en la puesta, yo sabía que esa persona era idónea o no idónea. Y uno descubre, digamos, hay personas que vienen a ver qué pegan, porque no tienen trabajo. Pero es que hay puestos que son claves, más en materia municipal. Un inspector municipal usted no lo encuentra en la farmacia Fitcher, ni en cualquier universidad de este país. Dígame, ¿cuál universidad da administración tributaria? Ninguna. Entonces, como son específicas, entonces usted tiene que hacer una ensalada para ver qué perfil le pide a un administrador tributario. Tiene que saber de economía, principios de legal, contabilidad, manejo de conflictos, porque todo el mundo llega como un león, ¿por qué me rebajaron, me cobraron un ejemplo más de basura? O me aumentaron los bienes inmuebles. Ustedes vieron toda la revolución que se hizo ahora con las tablas de valores. Había propiedades que valían una peseta, porque sí era una peseta, a valer 300.000 colones. Entonces, ahora hay que pagar sobre los 300.000 colones y no sobre una peseta. Entonces, todas esas variables hacen que uno tenga que ver qué hace para poder llegar. Ahora, la empresa privada son algunos casos que han evolucionado, otros se mantienen con la reclutación de administración general. O sea, que todavía siguen haciendo entrevistas y muchas veces ya saben. La ventaja que tiene la pública es que hay un proceso que está normado por ley. Mientras que en la empresa privada, usted nada más, yo le digo al caballero aquí, mira, yo tengo un puesto de chofer, no le gustaría ir a trazar a mi empresa. Y ya, ¿verdad? Entonces, yo soy el dueño. En cambio, en la empresa pública tiene que haber un proceso de selección que está normado por ley. Entonces, generalmente, en este momento, la que lleva un poquito la línea de la empresa, la pública, pero a excepción de esas empresas que le mencioné, porque ya son empresas muy fuertes, que vienen con toda una línea de mercadeo a nivel internacional. Como Walmart, digamos, el reclutamiento y selección de Walmart es para todo el mundo, ¿verdad? Ellos ya tienen todo bien normal. Mientras que usted va aquí a ferretería Palmares, ellos reclutan diferentes. Se fue al bedoguero, voy y busco un bedoguero por ahí, o nada más le explico un poquito y ya me la juego. Entonces, no tienen así. Usted busca aquí en Palmares, ¿cuántas empresas tienen un encargado de reclutamiento y selección? Y no hay ni en Palmares ni en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta un poquito de ese aspecto en el país. Bueno, una última pregunta. Tal vez lo que podríamos hacer es que los dos hagan la pregunta a usted y usted después para que el cierre. Bueno, la mía, la mía no se... Buenas tardes. La mía no se une al caso, pero como ve que es licenciado, entonces yo se lo voy a hacer. Digamos, cuando habíamos personas que trabajamos en una empresa, entramos jóvenes, entregamos toda nuestra juventud, ya nos dedicamos a trabajar en esa empresa, resulta que con los años yo me enfermé. Entonces, la institución o en la empresa, lo que hace es que me atiempo antes de que lo sepa al diablo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona cuando ya está incapacitada, con una edad más avanzada, y ya sin trabajo? En este caso, como hay personas que se quedan cortas de vista, otras que sin un brazo, otras que sin la pierna, dependiendo del tipo de empleo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Me gustaría hacerle una consulta referente a lo que es la escasa oportunidad que se le da a uno referente a lo que es la falta de experiencia en cuestión laboral. Porque, por ejemplo, digamos, hace un tiempo atrás, antes de ingresar aquí a estudiar a la UNED, yo saqué un asistente administrativo que era de Lina. De hecho, que era muy, muy buen curso. Era un curso que duró de lunes a viernes durante todo un año. O sea, excelente curso. O sea, se aprendió mucho. Y ese mismo año que nos dieron el certificado estaba aplicándose a una oferta laboral para lo que era asistente administrativo en un colegio privado, bilingüe. Entonces yo fui, hice la entrevista de todo y resulta que el reclutador me dijo que si yo tenía experiencia mínima de uno a dos años en el puesto, yo le dije que no. O sea, que recién venía saliendo. Pero incluso yo le dije que yo estaba dispuesto a venir, como dice uno, a Don Oren, digamos, dispuesto a venir sin compromiso alguno, incluso a practicar. Y ellos me dijeron de una vez que no. Pues me dijeron que ocupaban a alguien ya con la experiencia. Pero yo sí estaba dispuesto, yo tenía toda la disposición en el momento poder ingresar. Incluso era un puesto donde no había, no era nada del otro mundo. Cualquiera podía hacerlo. Y también incluso la persona me dijo que era un perfil muy bajo, que era mínimo bachilleros universitarios lo que ocupaban, que no un técnico. Y entonces incluso yo le dije que lo que yo saqué fue un asistente, que era la oferta que se estaba dando en el momento. Pero ellos, sí, igual, querían un asistente, pero con un perfil más alto. Pero digamos, la consulta mía es que muchas veces ¿cómo hace uno para poder integrarse en algún lugar sin tener esa experiencia aunque uno esté con toda la disposición de poder ingresar? Voy a acuerro primero a la pregunta del caballero y luego a la señora. Una de las tips que le puedo pasar es que para que puedas acumular la experiencia siempre hay que estar monitoreando hacer vacaciones. en instituciones públicas o privadas. Ahora, desde el punto de vista de administración, como repito, ahí hay una carencia de una persona con habilidades y destrezas y conocimientos en administración de empresas con éfasis en recursos humanos. ¿Por qué? Porque uno, yo voy a poner el ejemplo mío, te decía antes del inspector municipal, encuentre un muchacho con conocimiento en la inspección municipal. entonces, ¿cómo hace usted para poder determinar al candidato idóneo con no tener requisito de experiencia? Entonces, uno lo que hace es que una entrevista determina en relación a lo que usted está buscando, vamos a poner un caso, que tenga las habilidades de archivo, redacción, y uno los pone a hacer pruebas que van a desempeñar en el puesto. No sé si a usted le pusieron a hacer pruebas de divinidad. ¿Ve? Ahí está. ¿Cómo demuestro yo que usted tiene el conocimiento si no lo pongo? Digamos, no lo puse a redactar, no lo puse a archivar, no le di un texto de Word para que lo escribiera en un plazo de tiempo. Entonces, yo ahí me voy dando cuenta de los candidatos idóneos. Entonces, generalmente se usa una terna, tres candidatos y ahí me voy, voy dándole una puntuación para ver cuáles van siendo los mejores o el mejor y ahí sale por cualidades y destrezas, ahí sale la competencia sola. Entonces, y después le doy ponderación más alta a la competencia que yo quiero. En este caso, una persona, ahora hay que se pondera muy alto la honradez se pondera muy alto la disponibilidad, la integración, trabajo en equipo, todos son competencias y sobre todo la identificación con la organización. Entonces, esas variables me dan a mí la puntuación de que esa persona es la idónea. No importa que no tenga experiencia, pero eso me garantiza que va a ser un buen oferente y me hace satisfacer la necesidad porque ahí es donde yo voy porque el reclutador tiene que satisfacer la necesidad para optimizar los recursos y minimizar los costos. Independientemente de que se tenga experiencia porque después viene la parte de desarrollo. las carencias que se tenga digamos, yo las puedo aumentar, pero a través de los proyectos de capacitación o de desarrollo. Entonces, esos muchachos de inspección, bajo esos presupuestos o de sus líneas, esas competencias que yo le di, entonces ya yo recluto. Este es el idóneo. Más en una empresa privada que yo no tengo que estarle pidiendo permiso a nadie. Además, hay una variable, son tres meses de prueba. En los tres meses yo puedo medir si usted sirve o no. Esas son características de un buen reclutador a no una persona que no sabe. Entonces, le doy la oportunidad de que usted se desarrolle y ahí me dé cuenta y reafirmo que mi elección fue la mejor. Eso es como cuando usted ve a una muchacha muy bonita. Entonces usted dice ¿me hará pelota o no me va a parar pelota? Pero si no lo intenta, y ahí si pegó, pegó, y si no, salado, ¿no? Entonces, hay que, o sea, yo como reclutador tengo que garantizar eso. Y en relación a la pregunta de la señora, bueno, es un tema legal, eso se ve en la vía del derecho laboral, hay leyes que últimamente se ha implementado en el país, una de las más recientes es la ley de protección al trabajador, donde se crió un apartado donde las personas que digamos que sufren lesiones físicas permanentes, lamentable, muchas empresas no tienen las pólizas de día a día, entonces por eso no le dan la oportunidad al trabajador de obtener una pensión que se llama por enfermedad riesgo laboral, entonces eso les limita, ¿verdad? Muchos patronos, ustedes ven en los periódicos que pasan morosos, entonces la persona no puede accesar ese derecho que le asiste, porque estamos en un estado de derechos, gracias a Dios, vivimos en un país como Costa Rica que tiene unas leyes sociales muy buenas y entonces los trabajadores gozamos de muchos beneficios, en otros países no tienen derecho a nada, pero entonces ahí sería bueno que ya sería interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo ante la empresa que muchas personas, el caso más típico es el de las personas embarazadas, entonces están embarazadas las echan, ya hay jurisprudencia al respecto, la sala constitucional ha establecido que la trabajadora que esté en periodo de gestación goza de muchos beneficios y derechos, entonces se ha descubierto que algunas empresas ofrecen hasta pastillas abortivas y todo eso atenta contra la vida, entonces por eso tienen que, tal vez ahí el consejo sería dirigirse al Ministerio de Trabajo presentar la demanda respectiva y sobre todo asesorarse a ver si ellos tenían pólizas o seguro el día para poder optar por una pensión pero si es muy difícil muchas veces las personas se aprovechan de las necesidades como dice la señora así que están así que están ya a ciertas edades los echan digamos el Banco Nacional por cierto un ejemplo sacó a 75 personeros de toda la cartera crediticia entonces con el salario de ellos le pagaron a 4 muchachitos pero que pasó que la gente ya desconfiaba y ya no tenía la confianza de acercarse entonces hay que tener cuidado de muchas veces cuando sacamos a la población con experiencia ¿por qué? porque ya no tenemos esa seguridad entonces digamos un ejemplo que la UNED decía quitar a todos los profesores que tengan más de 30 años y ponga pura gente joven y ese llega al aula y un muchachito se queda así ya ¿y qué me va a enseñar a este? más bien le puedo enseñar a él en cambio usted es un señor y así aquí el compañero con todo un bagaje académico y institucional porque al ser profesor de la UNED hay que tener una trayectoria ¿verdad? y después ¿qué es lo que va a dar? entonces muchas veces uno ve personas que desempeñan un puesto no es que quiero desvigrar a los jóvenes no, todo lo contrario este es el futuro de nuestro país pero comparto el criterio de algunos estudiosos lo que llaman los famosos este ¿cómo se llama esto? bueno ponen a un ejecutivo de experiencia con los juniors los famosos juniors que hasta que el gerente junior tenga ciertas cualidades lo pasan a ser gerente de área lo mismo pasarían a las organizaciones ¿verdad? los de arriba empiezan a enseñar a los demás para que ya cuando porque también no somos vitalicios ¿verdad? ya las canas y el examen y todo eso hay que ser realistas ¿verdad? y entonces uno tiene que darle campo ¿verdad? entonces decía Platón perdón Aristóteles que el mayor orgullo de él era dejar alumnos y discípulos ¿por qué? porque podían dar clases y compartir los mismos conocimientos que él había y para uno docente ahora que soy docente es bonito ver que los muchachos se lo encuentran a uno en un mall o en cualquier y dice profe gracias a usted me he defendido una vida entonces uno dice poche algo se sirvió de algo entonces señora yo creo que tal vez por ahí sería por lo menos acercarse al ministerio de trabajo y estudiar no todo eso digamos este lleva cuando uno eso se llama acoso laboral el famoso móvil y entonces es usted lamentablemente es que hay necesitados testigos de fuerza y ellos no lo van a hacer porque le cortan la cabeza entonces hay que mostrarlo porque ahí el vuelo que va a lograr es la prueba testimonial y si va al ministerio de trabajo cuando llega del ministerio de trabajo a la empresa ya la empresa tiene la carta S porque ya se ah si pero no importa que la tenga porque ya entonces empieza la litis ya hay si hay dos compañeros si ese es el insumo para presentar la demanda bien por favor le damos un caluroso aplauso al licenciado Kendall Arce continuamos con el licenciado José Jiménez Ulate quien es licenciado en orientación de la universidad nacional estudiante de maestría en orientación laboral de la universidad de Costa Rica orientador de la oficina de capacitación y empleabilidad de la municipalidad de Alajuela entre sus labores está encargado de brindar procesos de orientación laboral a nivel individual y grupal para fortalecer la empleabilidad de personas demandantes de empleo encargado de la elaboración de diseño y educación de un proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad además es colaborador del proyecto Empleate Feria de Empleo de la red cantonal de empleo de Alajuela entre otras actividades la dinámica que vamos a seguir es que el licenciado Josué Jiménez va a hacer su presentación y posteriormente nos hará su presentación Montserrat Luis Guevara bien mientras el licenciado Josué Jiménez se prepara su presentación quisiera hacer tal vez algunos comentarios de la presentación del licenciado Quendal Arce les diría que actualmente las empresas cada vez se hacen más exigentes en la contratación de personal en eso tienen que tener ustedes claro que esa es la situación que actualmente se vive en las empresas anteriormente la persona llegaba y simplemente contrataban a esa persona porque demostraba tener un conocimiento determinado ahora actualmente ya no solo los conocimientos son suficientes sino como decía el licenciado Quendal Arce también las competencias son elementos importantes que cada uno debe tener en ese sentido entonces lo difícil es ingresar a una empresa y sobre todo que también ahora le están dando mucha importancia a lo que es la experiencia el éxito de las organizaciones es saber contratar personal que realmente vaya a colaborar en el éxito de la empresa de otra forma nos estaríamos exponiendo en ese sentido y en esto también dentro de la empresa también está el que sea que tenga la visión suficiente para saber identificar a la persona idónea para el puesto al menos les voy a comentar un caso si ustedes son reclutadores de personal tienen una empresa que fabrica señuelos para pescar hay una persona no viviente que quiere ingresar a la empresa ustedes la contratarían si o no a ver la reubicaría en un lugar que no tenga que ver directamente que se pueda lesionar pero si lo contrataría en algún otro puesto o sea tiene que trabajar con cuestiones de señuelos que eso tienen este si se deben contratar porque en realidad las personas no vivientes inclusive leen con los dedos con el lenguaje de traile y tienen una sensibilidad asombrosa desarrollan el tacto de una forma increíble entonces puede determinar inclusive los tamaños de los señuelos en realidad esto fue un caso real de una empresa creo salvadoreña que había una persona no viviente que insistía en que fuera contratado la persona encargada siempre se resistía al igual que algunos de ustedes me dijeron que no los contrataría y al final por insistencia de esta persona decidieron contratarlo para sorpresa de la gente de la empresa esta persona se desempeñó mejor que los vivientes e incluso se incapacitaban menos que los vivientes y al final le dijo no no conseguíme dos más tres más de ustedes entonces esos son los elementos que hay que saber digamos identificar cada uno tiene que ser consciente de las competencias que posee en ese sentido y ser también ver cómo las hace o logra que esas competencias sean conocidas por en la empresa que es la parte que siempre nos cuesta si pero por qué era tan eficiente el novedere digamos yo le mencionaba eso sobre el tacto de la sensibilidad de los dedos en la sensibilidad de los bueno recordemos que las personas recordemos que las personas en condiciones especiales la naturaleza le provee de nuevas habilidades que los vivientes o los que tenemos todas las extremidades completas no las tenemos o sea en eso está la naturaleza en poder compensar esas deficiencias y a veces las personas que manejamos el asunto de forma ordinaria no las identificamos pero eso es parte de los elementos digamos que se identifican en esos procesos como otro elemento para contarle otra anécdota resulta que la gente que estudia en Harvard antes prácticamente de que terminen sus estudios las empresas están sobre ellos para contratarlos leí un caso de una persona que estaban entrevistando y empezaron voy a poner un ejemplo acá ellos que empezaron preguntándole que por qué quería trabajar en Agospinos etcétera etcétera y se desarrolló toda la entrevista obviamente le decía que por ser una empresa muy importante etcétera etcétera al final de la entrevista le dijeron miren su respuesta está muy bien su formación completa pero nosotros no somos la dos pinos entonces son elementos importantes como decía el licenciado Kenneth que la persona tiene que saber prepararse a la hora de ir a una entrevista o sea por un elemento digamos tal vez insignificante un proceso se nos puede caer muchas gracias entonces continuamos con el licenciado José Jiménez Julate bueno primero muy buenas noches agradezco mucho la invitación del día de hoy aquí a participar en este foro voy a salirme voy a salirme primeramente de de gracias Bueno, mi presentación la voy a hacer como en tres elementos. Uno, vamos a hablar sobre el mundo del trabajo, cómo ese mundo del trabajo ha venido cambiando y vamos a tocar dos temáticas. Uno lo que es la empleabilidad y posteriormente lo que son las competencias para ver cómo pueden surgir y a partir de eso, qué puedo yo hacer como persona para poder desarrollar y gestionar mi carrera. El mundo del trabajo ha venido con una serie de cambios cuantitativos y cualitativos en los últimos años. Inclusive, se está hablando de una serie de cambios a partir de finales del siglo pasado y inicios de este. Ahora se está haciendo un reconocimiento de que en el mercado de trabajo hay muchas incertidumbres, hay muchas paradojas, como decía el compañero Cristian, me piden trabajar, tengo la necesidad de trabajar, pero no me han trabajado porque no tengo experiencia laboral. Entonces, nos metemos en esta paradoja, ¿cómo podemos hacer esto? Luego viene también lo que es la parte de complejidad y también la parte de azares. Un proceso de búsqueda de empleo también tiene un factor de suerte. Es decir, ustedes mandan su currículum a todas las empresas que a ustedes les llamen la atención, pero el que lo llamen a uno hay un pequeño factor de suerte, porque no solamente soy yo quien estoy buscando trabajo, hay muchas personas más y cuando ustedes visitan una oficina de recursos humanos verán que tienen muchos currículums dentro de su oficina y es mentira que ellos van a leer todos los currículums que están dentro de su oficina. Ellos probablemente lo que agarren es un puñito de esos que tienen y a partir de eso llama para una entrevista o para iniciar un proceso de selección. Entonces, la suerte es que dentro de ese puñito que agarraron vaya mi currículum, ¿verdad? Eso sería como uno de los azares. Parte de esos cambios es el tipo de sociedad en la que estamos ahora. Venimos de una sociedad industrial, ¿verdad? Y vamos hacia una sociedad del conocimiento y eso ha traído una serie de repercusiones en cómo las organizaciones se están vinculando entre ellas mismas y cómo se vinculan con las demás personas y con la sociedad. Eso genera diferentes formas contractuales. Ya no solamente el trabajo de toda la vida. Ahora se trabaja por servicios profesionales, se trabaja a través de outsourcing y otras modalidades de trabajo diferentes al empleo a la que hemos venido a estar acostumbrados y que ya no muestran como una estabilidad que tal vez lo tenían nuestros abuelos o nuestros papás mientras, bueno, en su vida laboral. Por eso, ahora se habla mucho de lo que es la flexiseguridad. Esa parte de ser flexible en algunos aspectos, digamos, en cuanto a horarios, contratos, modalidades de trabajo, pero que también tenemos que buscar como esta estabilidad, ¿verdad? De alguna manera, para poder cumplir algunas metas de nuestros proyectos de vida. Además, también viene lo que es la parte de precariedad laboral. Cuando un mercado de trabajo es muy flexible, por lo general hay mucho menos garantías sociales y por tanto es que se da la precariedad. Pero si queremos ser un país bastante competitivo, no podemos tener mucha seguridad porque no somos tan flexibles entonces. Y entonces eso también generaría que muchas empresas no vengan aquí al país o más bien que empresas se vayan a otros países a buscar mejores condiciones para ellos mismos. De toda esa dinámica surge una palabra que está como muy llamada últimamente, que es empleabilidad. La empleabilidad como es, uy, vamos a hacer proyectos de empleabilidad para las personas con discapacidad, vamos a hacer proyectos de empleabilidad para los graduados de la UNED, para que tengan un bonito perfil de esto. La empleabilidad está relacionada con un fenómeno multidimensional en la persona y se vincula a la obtención, mantenimiento y movilidad de la persona por diferentes modalidades de trabajo a lo largo de su carrera. ¿Qué quiere decir eso? Habrá momentos que busco mi primer trabajo, pero habrá otros momentos que tengo que movilizarme, ya sea porque estoy buscando una mejor opción de empleo o porque la empresa decidió presidir de mis servicios y por tanto me veo obligado a buscar una nueva opción laboral. Más o menos eso es un modelo de cómo se desarrolla la empleabilidad. Entonces, existen diferentes factores para poder hablar de empleabilidad y esos factores van a tener una interacción constante entre ellos, unos a los otros se influyen en ese by-bend. Están factores individuales, circunstancias personales y factores externos. Circunstancias o más bien factores individuales se refieren a lo que son también competencias, ahí es donde entran las competencias. Entran también factores sociodemográficos como de dónde vengo yo, la edad que yo tengo, si tengo alguna discapacidad o no la tengo, si soy hombre, soy mujer. Y circunstancias personales se refieren como algunas circunstancias como por ejemplo, soy mamá, soy papá, tengo que cuidar a otras personas, tengo que buscar un trabajo que me permita venir aquí a la universidad a estudiar durante la noche o los fines de semana. Entonces, todo eso son circunstancias personales. Y factores externos se refieren precisamente como a la parte de legislación, qué leyes existen en el país en estos momentos que pueden promover la inserción laboral de las personas a los mercados de trabajo. Eso también pues influye bastante. Aquí, bueno, habla estas dos autoras que la educación en sus múltiples facetas y contextos se convierte en uno de los pilares fundamentales de la empleabilidad debido a que formar para la empleabilidad implica educar a los individuos para que se aprendan a aprender de manera permanente a hacer y hacer. Ahora vamos a ver que esos elementos son los que conforman precisamente una competencia. A mí me parece que el compañero que estaba anteriormente definió muy claramente qué era una competencia. Sin embargo, hay algunos elementos que uno tiene que tenerlos presentes. Por ejemplo, primero que una competencia siempre va a ser como un comportamiento en un contexto específico. En ese contexto va a ser el ámbito laboral, ¿verdad? Me van a medir cuáles son mis comportamientos en alguna de mis tareas o funciones en el puesto que yo estoy ocupando. Y podemos hablar que las competencias tiene que saber saber, que es los conocimientos que yo adquiero. Están las competencias de saber hacer, que es la parte metodológica y la parte instrumental, y el saber estar, el cómo yo me relaciono con las demás personas que forman la organización. Estos elementos son bastantes importantes. Y las competencias surgen a través de estudios de la motivación de la persona en los ámbitos laborales. Y hay algunos autores como Spencer Spencer que hacen la explicación de las competencias a través de este gráfico. Cuando uno visita las empresas, digamos, yo trabajo en una oficina de empleo, y una de mis tareas es visitar empresas para ofrecer la base de datos que nosotros tenemos. Entonces nos ponemos a hablar con las personas de recursos humanos. ¿Y cuáles son las principales dificultades que ustedes ven en las personas que vienen a La Juela para ser contratadas? Entonces ya nos pisan a decir, porque nos hemos dado cuenta de que, bueno, en La Juela hay varias zonas francas. Cuando ustedes van para San José o para La Juela, ustedes las pueden ver, ¿verdad? En La Juela se han dado muchas empresas de implementos médicos. Y para ingresar a una empresa de implementos médicos es bastante complicado. Tienen que pasar una serie de pruebas que no son nada sencillas. Y cuando nos sentamos con ellos nos dicen, vea, la gente tiene excelente conocimiento. Tiene una facilidad para manipular objetos pequeños, para, digamos, hacer un implante mamario, para una válvula corazón, perfecto. Lo que pasa es que están fallando en lo que son habilidades como, por ejemplo, trabajar en equipo, resolver problemas de manera creativa, cómo manejar un conflicto entre los mismos compañeros. Esas son las cosas que están fallando. Y precisamente esos autores, Spencer y Spencer, son de los que están hablando. Ellos hablan de que las competencias es como un iceberg. Entonces, la parte de arriba del iceberg, que es lo que uno ve, ¿verdad? Y que es lo más pequeño del iceberg, se refiere que son las competencias que son saber-saber, que se refieren a las del conocimiento, ¿verdad? Y algunas habilidades. Y precisamente las partes que uno no ve, es precisamente esto de las motivaciones y comportamientos, que es lo que más cuesta desarrollar en las personas. Es más fácil adquirir conocimientos, pero es mucho más difícil cómo trabajar en equipo. Eso nos cuesta mucho, a pesar de que siempre nos estamos vinculando con personas, ¿verdad? Y, bueno, aquí también la autora Ayas también, pues, reafirma esos comentarios de la gente de Recursos Humanos. A mí siempre, bueno, una de las tareas que yo tengo son dar talleres sobre técnicas de búsqueda de empleo. Ya la orientadora Magda sí me estaba explicando que se les ha facilitado sobre el curso, sobre cómo elaborar un currículum, o cómo enfrentar a una entrevista laboral y pruebas de selección de personal. Eso es muy importante. Y yo soy creyente que cuando uno busca trabajo, es un proceso de convencimiento. Yo tengo que convencerlos a ustedes de que yo soy el mejor orientador que hay en la escuela para que me contraten. Pero yo tengo que primero hacer una revisión de mis competencias que yo tengo, ¿verdad? Para poder reconocerlas y poder transmitirlas de esta manera. Porque si yo no doy razones para que alguien de Recursos Humanos me llame a una entrevista y en la entrevista esa persona se enamore de mí, va a ser muy difícil. Y por eso yo les quise poner esa imagen. Usted, S.A., ustedes son una marca. Ustedes tienen que promocionarse en el mercado de trabajo. Vean que aquí ya vemos unas 20 personas, probablemente. Y esas 20 personas, si andamos buscando un puesto, ¿cómo hago yo para poder diferenciarme de ustedes? Y esas diferencias es las que yo voy a negociar en una entrevista y yo las voy a reflejar en un currículum. Si no lo hago, tengo por seguro que voy a seguir estar esperando. Lo importante entonces es que ustedes empiecen a identificar qué es lo que les hace diferentes y qué les puede resultar atractivo a las empresas en este momento. Y con esto ya voy a cerrar. Entonces, a partir de esto, es muy importante dos elementos. Uno, el desarrollo y la gestión de la carrera anteriormente estaba muy ligado a la empresa. Si la empresa a mí me da la oportunidad de crecimiento, yo crecía dentro de la empresa. Sin embargo, ya eso no se está dando tan frecuentemente. No es bien. Andan buscando que uno sea el que dirija su propia carrera y que uno oriente su carrera hacia donde quiera ir. Yo puedo tener un trabajo ahora en esos momentos, pero eso puede ser algo temporal, porque requiero estudiar, pero más adelante yo me proyecto en otro tipo de trabajo, en otra organización. Y eso es algo que yo siempre como debo tomar en cuenta. A partir de lo que es el ingreso de las competencias, se están hablando de selección por competencias, desarrollo del talento humano y evaluación del desempeño, todo por competencias. También el compañero lo decía muy atinadamente, el país todavía no está preparado para lo que es competencias, ni siquiera las universidades forman por competencias, y entonces no todas las organizaciones también están capacitadas sobre el tema de competencias. Y siendo muy sincero, también no todas las personas en las universidades tienen claridad en qué consiste una competencia y cómo yo puedo formar por competencias. Entonces, el cambio se está dando, nada más que el cambio lleva su rato, pero eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos preparando para eso, porque a lo mejor entramos a una organización que sí nos va a evaluar por competencias y tenemos que entrar a este panorama. Y otra, digamos, de las circunstancias es hay una necesidad de orientación laboral. Si se están dando cambios muy acelerados en el mercado de trabajo que tienen implicaciones, como les estaba diciendo, en las estructuras de las organizaciones, en la cantidad de personal que hay, alguien tiene que ayudarnos a nosotros a decirnos que se están dando esos cambios y qué podemos hacer nosotros. Aquí la ventaja que ustedes tienen es que tienen a la compañera Magda. Entonces, Magda es una de las orientadoras que tiene cosas ricas, ¿verdad? Entonces, ella perfectamente les puede ayudar a ustedes a reflexionar cómo está ese mercado laboral, cómo ustedes se pueden preparar para ir a enfrentarse a esas entrevistas y pruebas de selección de personal y cómo ustedes, desde aquí, que se han nacionado la carrera, cómo se pueden proyectar dentro de unos años ya como profesionales. Y por eso es que uno desde la orientación laboral trabaja lo que son transiciones a lo largo de la vida, transiciones ya sean de aquí de la universidad al trabajo o entre los mismos puestos de trabajo. Muchas veces uno trabaja en una organización y lo ascienden y tal vez uno no se esperaba que lo ascendieran. Y eso es una implicación emocional bastante grande porque ya eso significa que no voy a estar con mis compañeros de trabajo de siempre, a lo mejor yo me siento cómodo con algún puesto de jefatura y sin embargo tengo que hacerle frente porque si no le hago frente, tengo que salir de la empresa, ¿verdad? Entonces, son siempre transiciones a lo largo de la vida. Y yo les traía un ejemplo, también el compañero les hablaba de que existen diccionarios de competencia, eso ya está, es genial porque eso a uno le ayuda mucho a comprender, digamos, los procesos de selección y desarrollo de la carrera dentro de una organización. Yo les traje un ejemplo de una competencia que es muy importante en estos días, que es orientación a resultados. Los diccionarios de competencias ya vienen definidos qué es la competencia y siempre lo van a definir como un comportamiento. Veamos lo que es ahí. ¿Cuál es la definición de orientación a resultados? La capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes necesarias para superar sus competidores, satisfacer las necesidades del cliente o mejorar la organización. Cuando uno evalúa por competencias a una persona, ya existen diferentes niveles, digamosle un, dos, tres, cuatro. El nivel uno es el más bajo, el nivel dos, bueno, bajo, medio, el nivel tres, un medio, alto y el nivel cuatro, el alto. Entonces, dependiendo del puesto al que yo estoy participando, ya uno tiene claridad en qué nivel de la competencia tiene que estar a la persona. Y uno desarrolla diferentes técnicas. Una de las técnicas más comunes para poder hacer una selección por competencias es una entrevista de incidentes críticos. Una entrevista de incidentes críticos vamos a valorar lo que son los comportamientos de la persona. Entonces, yo por ejemplo, voy a volver a tomar tu nombre porque es el que me aprendí, Cristian, ¿verdad? Ok, Cristian. Vamos a hacerte una pregunta. Yo quiero que usted en estos momentos hable en primera persona, haga una descripción como si usted estuviera en una película y recuerde siempre, hable en primera persona. Entonces, yo le puedo hacer como una pregunta a la que está ahí. Si su gerente o director le fijó una nueva meta, ¿cómo usted reaccionó? ¿Y qué hizo usted ante esa nueva demanda de su efectura y cuáles fueron los resultados? Si Cristian me habla en tercera persona, se vino la entrevista abajo. Siempre tiene que estar hablando en primera persona. Ah, yo tuve la experiencia una vez que mi jefatura me pegó a partir de las tareas algo más, entonces voy a ir hablando. Entonces, yo probablemente le voy a preguntar, bueno, ¿y qué problemáticas tuvo usted a la hora de desarrollar las tareas? ¿Y a quién le consultó? ¿O qué hizo para poder resolver el problema? Entonces, ahí yo ya estoy viendo los comportamientos que tiene la persona. Eso es fundamental en una entrevista por competencias. Y que eso se sale de las famosas entrevistas como dígame cuáles son sus mayores fortalezas o cuál es su mayor debilidad, ¿verdad? Entonces, es muy diferente a lo que hay que estar preparado y en esos momentos todavía nos cuesta un poquito hacerlo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Le recuerdo a las personas aquí presentes es que vayan anotando sus preguntas para que al final que termine la presentación de Monserrat Ruiz podamos entrar a ese proceso de pregunta. Así que la pregunta suya la dejamos para el final. ¿La redacta? La redacta, sí, al final. Seguidamente, tenemos a la licenciada Monserrat Ruiz, quien es licenciada en recursos humanos, actualmente se desempeña como directora de recursos humanos y educación cooperativa en Copro Naranjo, RL. También ha laborado en Exxon de Costa Rica como gerente de marca para Exxon en plataforma y hace unos años atrás como asistente de recursos humanos de Calvary Adam. Actualmente está realizando estudios de gestor de responsabilidad social y como les indicaba, tiene una licenciada directora de recursos humanos. Así que seguimos con la licenciada Monserrat Ruiz. Muy buenas noches, disculpen por el atraso y por presentar un poquito tarde. Andábamos ahí en Carrerillas en San José y entrar a San José es terrible, ¿verdad? Busquemos trabajo en la zona, muchachos, no nos vayamos para allá, no nos metamos en presa. Bueno, un gusto de verdad tenerlos vercaras, jóvenes vercaras, deseosas de trabajar. Me encantaría saber quiénes trabajan de aquí actualmente. Eventualmente, sí. Eventualmente, ok, 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 usted trabaja. Estudian la mayoría aquí en la UNED, me imagino que Administración de Empresas, me imagino que otros Orientación, me imagino que todos quieren saber cómo pueden entrar a Copronaranjo RL, ¿verdad? Pues yo les voy a decir cómo. La presentación del compañero, lindísima, creo que más que suficiente, está de más llegar y hacer una presentación excelente, talento humano, no somos recursos, somos talento, pero no respondemos a la dirección de recurso humano, porque respondemos a hace 30, 40 años que se empezó a dar cuando nos metían en maquilas y que éramos robotizados a ponernos en las primeras experiencias de cómputo y demás. Yo digo esto y hace 12 años que salí de la universidad y todavía era así, las entrevistas de trabajo no se daban por competencias, se daban por argollas también, se daban por argollas. Es muy difícil, ya ahora dependiendo del lugar. Yo quiero tocar temas, muchachos, quiero tocar un tema aparte de que ustedes me convenzan, yo quiero que ustedes se convenzan de que ustedes son los que tienen que ir a la empresa indicada, busquen la empresa para ustedes, busquen la empresa llena de valores que se comparan a los suyos, busquen esa empresa en la cual ustedes van a hacer ese valor agregado que no se hace en muchos lugares. Este tema que tocaba la señora, ¿a quién le gustaría trabajar 30 años en un lugar y que luego lo echen? ¿Será esa la empresa que nosotros necesitamos? Antes de ir a esa empresa estudiamos la misión, la visión. ¿Por qué trabajamos? ¿Qué es el trabajo y el sustento? ¿Para qué estudiamos? Para poder ingresar al mercado laboral. Un mercado laboral saturado, regido por leyes muy duras para nosotros las mujeres. Cada vez la mujer, dependiendo ahora con toda esta licencia de maternidad y demás, se vuelve mucho más difícil para nosotros la inserción laboral, para las personas mayores de 40 años, cada vez hay más peros, cuando para mí las personas de 40 años son magníficas, ya tienen los hijos grandes, ya tienen los chiquitos grandes, son magníficas, ya no tienen que salir en carrera porque el chiquito se le cayó en la escuela a la señora, ya no me va a quedar embarazada tampoco, no hay nada, traen consigo muchísima experiencia, pero ustedes lo ven y ven el caso de esa señora que probablemente está viviendo una situación con alguien cercano, muy triste. Entonces, muchachos, estudien la empresa, lo que decía el colaborador anteriormente, estudienla y no sólo para saber o para llegar a esa entrevista preparados para decir yo sé que es una cooperativa, me imagino que aquí todos saben, porque aquí tienen a Copepalmares, tenemos en San Ramón también tenemos cooperativas, busquen empresas con factores sociales, busquen empresas que no sólo contraten a la persona sino que multipliquen a esa persona por cuatro, porque saben que hay una responsabilidad social detrás de esa persona. Entonces, si es importante ver, repito, los valores, la misión, interiorícense en las misiones de los lugares a donde van y busquen la palabra colaboradores dentro de ellas, Ustedes me pueden decir ay sí, Monsefra, pero nosotros llegamos y nos sudan las manos y dejamos el escritorio sudado, ¿verdad? A mí me encanta cuando eso pasa, me encanta, porque a mí me encanta decirles, tranquilos, yo no muerdo, no como, hábleme bonito, cuéntenme su experiencia, ¿verdad? Lastimosamente el recurso humano, el talento humano en las oficinas se ha estandarizado a personas que tienen el poder y se sienten en la potestad, pero es porque ustedes se lo están dando, no se lo den, absorbanle ese poder, tómenlo ustedes para esa venta y déjenos con la boca abierta, porque cada uno de ustedes tiene algo que yo necesito y esa necesidad de ustedes es la mía. Entonces, chicos, podemos venir a estudiar, a leer, escuchamos a los profesores, escuchamos a las mejores orientadoras, que me encanta que la orientación esté teniendo tanto, tanto involucramiento dentro del aspecto laboral, porque realmente son las personas indicadas para darnos esa sensibilización que necesitamos y sensibilizar a la industria donde estamos. Prepárense, prepárense, nunca dejen de capacitarse, nunca dejen de estudiar, proyecten eso en la entrevista, proyectenlo, proyecten esa seguridad, pero Montserrat no da mucho nervio y a veces le vemos aquella cara a la señora o al señor, insisto, absorban ese poder de las personas y lo toman como ustedes. El talento humano está creciendo, somos aliados estratégicos de las empresas ahora, ya no somos los hacedores de fiestas, ¿verdad? Ni los que… Los pagadores. Los planilleros, los planilleros, ya no, ya no, ya ahora tenemos una planillera, ya nos dan planillera. Yo soy una aliada estratégica, tenemos que abrir esa mentalidad empresarial que las… Ustedes se ponen un tramo en el mercado ¿para qué? ¿Para qué se ponen un tramo en el mercado? ¿Para vender manzanas o para comérselas? ¿Verdad? Entonces, pongámonos en la posición de la empresa. ¿Qué busca la empresa en nosotros? Una persona creativa, con mentalidad empresarial, que me haga ganar plata. Yo necesito plata, porque si yo tengo plata, le pago. Pero es el llegar a un lugar y que ustedes no sepan si le van a depositar la quincena o no. vean muchachos y muchachas y señores y señoras, el código laboral es un arma tan poderosa en este país, tan poderosa, que hasta eso es bueno que nosotros cuando vamos a solicitar trabajo lo estudiemos. Porque no solo recuerden que tenemos que saber nuestros deberes, ¿verdad? Tenemos que saber nuestros derechos. Entonces, chicos, todo este tipo de desarrollo de competencias, debemos integrarlas a la industria, siendo creativos, la creatividad, no debemos… lo que refería el compañero es muy cierto. Ustedes llegan a una entrevista y dicen, ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Dígame. Dígame, lo digo. ¿Cómo se llama usted? Sí. Ok, doña Lina. Doña Lina, ¿qué ha hecho usted en su vida? Esa es la típica pregunta. usted dice, pero yo he hecho de todo. Porque muchas veces hasta el mismo empleador no sabe hasta dónde dirigir la entrevista. Entonces, cuando ustedes ven eso, es un arma a favor. Es un arma a favor. Utilícenlo a su favor. Guíen la entrevista. El ser extrovertido, no necesariamente el ser extrovertido les garantiza a ustedes un trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces eso puede dar a relucir que hace falta madurez o ética profesional. ¿Por qué? Porque ustedes se están poniendo en manos de una persona con paradigmas, con diferentes puntos de vista, el puesto. Porque sea como sea, tenemos ciertas discapacidades o la vida nos va creando ciertas discapacidades emocionales que a la hora de yo llegar y seleccionar a Lina, de pronto a Lina me va a recordar ciertas cositas. ¿Verdad? Entonces, si manejamos un estándar, si manejamos un parámetro de creatividad, les toco mucho la creatividad porque estamos careciendo de colaboradores creativos. Estamos careciendo de personas desarrolladoras, estamos careciendo de personas sin visión, que no se pegan a metas, llegan a círculos de confort, ¿verdad? Dentro de la empresa y la empresa, eso es otra cosa, muchachos, ustedes tienen que saber hasta dónde quieren llegar en esa empresa y en el momento en que toquen ese techo empiecen a ver qué hacemos. ¿Soy yo o es la empresa? ¿Me está comiendo la empresa o soy yo? Igual con la universidad. Es como cuando ya estamos en cierto año de carrera y decimos, no, ya necesitamos trabajar porque necesitamos experiencia. O lo que vos decías ahora, de yo no tenía la experiencia. De pronto te topaste con una persona con un paradigma que prefirió mejor en lugar de enseñarte, que para mí es mucho más valioso enseñarte, para mí es muchísimo, o sea, eso es una hoja en blanco para mí. Pero él tenía el paradigma de que de pronto necesitaba a alguien o él pues te urgía para eso. También tenemos que llegar a entender eso de la parte de desarrollo humano y no frustrarnos porque llegamos y nos frustramos. No nos llamaron nunca porque nunca tienen la delicadeza de llamar para decir lastimosamente ustedes no fuese seleccionado. Pues yo creo que esa es una delicadeza que uno debe cumplir y como parte de la agenda laboral uno debería ponerla dentro de la persona que uno llama la terna. Otro tema es la entrevista telefónica. La entrevista telefónica es fundamental, es el primer contacto. Es como como la primera impresión. ¿Cuántas primeras impresiones damos? Una. Lo mismo pasa con la llamada telefónica. Exactamente lo mismo. De pronto puedo esperar una explicación a la llamada telefónica discúlpeme es que estoy trabajando y no me permiten hablar. Usted me deja su teléfono y yo la puedo llamar a las seis de y media de la noche. No, pero ya salió a las seis de y media. Entonces la llamo mañana. Pero es tan importante, tan importante el reflejo. En servicio al cliente de telemarketing, de telemercadeo le llaman que usted sonríe con la voz. ¿Han visto ustedes cuando ustedes llaman a un teléfono y alguien les contesta? ¿Aló? Y ustedes dicen sí, ¿cómo está? ¿Por qué ustedes? Es la otra persona la que está en el otro lado. ¿Verdad? Entonces esas cosas muchachos es interesante porque nosotros respondemos a impulsos. Si a mí, si yo le digo a Lina, es como decir sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender a manejar nuestros impulsos vía telefónica y personalmente. Y el hecho de que ustedes tengan una señora al frente, brava, mal encarada, la, 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 no significa que ustedes se me van a convivir. Entonces manejar los impulsos es importante, eso es parte de esas competencias a desarrollar. Y sí, las universidades lastimosamente pues en ese aspecto a veces carecen pero como les digo creo que hay un desarrollo a nivel de la parte orientativa sumamente importante y valorable y que ustedes lo tienen que aprender a tomar en cuenta. Y que estamos en una era de conocimiento muchachos. Todavía hace 15 años yo me metía en una biblioteca y buscaba en los libros ahora ustedes saben más que yo probablemente ustedes ya ya investigaron quienes venían hoy ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas es favorable muchachos las redes son peligrosas sépanlas utilizar eso empieza a demostrar también la madurez profesional que ustedes van integrándose sin necesidad todavía trabajar redes como el Twitter el Facebook el Hi-Fi ya no existe ¿verdad? ¿y eso no? Ok bueno yo lo tuve sí yo lo tuve yo lo tuve el primero ¿verdad? Bueno manejenlo bien eso demuestra también eso son impulsos son impulsos no pongamos fotos en el Facebook ahí borrachas con las amigas o borrachos con los amigos fatal muchachos porque entiéndanme que uno se mete a veces los peones ¡ay qué bonito! pero no no es bonito manejarnos manejarnos en un entorno lo que decía el compañero también antes acá la honestidad la integridad demostremos estímulos hacia eso empecemos a valorarnos yo no les estoy diciendo nada nuevo eso se los dicen los papás nos lo dicen los papás nos pegan porque nos portamos mal bueno ya nos pegan nos echan el pan ¿verdad? pero entonces les decimos entonces este demostremos integridad demostremos honestidad empecemos de abajo empecemos de abajo muchachos y muchachas manejemos todo un marco conceptual de xenofobia de homofobia comentarios pequeños comentarios pequeños pequeños comentarios no, 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 no puede dañar ¿verdad? entonces ese tipo de cosas hay que analizarlos y eso es parte del profesionalismo y la ética llevamos ética en la universidad pero la estudiamos para el examen peguémonos a buenos jefes busquemos buenos jefes buenos líderes no necesariamente el líder es el que tiene el organigrama el cajón de arriba bueno a veces tenemos líderes a la par que no nos damos cuenta que desarrollan en nosotros habilidades muy interesantes en la universidad tenemos profesores favoritos hay profesores con los cuales nos encanta tomemos lo mejor de ellos y optémoslo robemos las fórmulas estamos en una época de fórmulas de fórmulas y que esas fórmulas dan resultados que es lo que se necesita en una empresa buscar resultados con una mentalidad empresarial para hacer dinero veamos los tres sectores ahora un compañero de acá dijo habló sobre la empresa privada y la empresa pública hay un tercer sector muchachos que son las asociaciones son las cooperativas que son de ayuda mutua cuando ustedes quieran integrar una cooperativa estudien que es una cooperativa porque definitivamente no ingresa no ingresa en un sector privado y no ingresa en un sector público y eso es importante si vamos a ingresar al sector público es riquísimo porque vamos y hacemos huelgas y nos la pagan eso es riquísimo ¿verdad? si vamos a entrar al sector privado sabemos que vamos a la huelga y nos echan y si entramos en una cooperativa ¿qué pasa? también nos echan nos echan ah bueno pero no hay cierta flexibilidad dependiendo del tema uno los deja si es para animales yo los dejo vaya a la marcha no pero estudiemos estudiemos nunca paremos de estudiar muchachos nunca 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 a mí me llegan practicantes y yo de los cinco días tengo dos que salgo a estudiar y me dicen pero ¿por qué usted sigue estudiando? porque ese es el futuro eso es lo que me demuestra eso es lo que eso es lo que yo como voy a saber cómo están ustedes si yo no me sigo capacitando me voy a quedar con conceptos ambiguos de hace diez años obsoletos de los cuales ustedes me enriquecen y yo necesito enriquecerlos a ustedes entonces chicos por mi parte ese es el aporte que quería darles hoy el servicio al cliente estudien servicio al cliente el servicio al cliente les da capacidades de lingüísticas capacidades de trato y buscamos un buen servicio al cliente practiquenlo critiquenlo cuando llegan a un lugar no sé si les ha pasado que llegan a un lugar y dicen yo no sé por qué esa vieja está trabajando ahí que mal encarada ¿verdad? que vieja y esa vieja está trabajando y yo no ¿verdad? y da cólera dígaselo ¿a usted le pasó algo hoy? es que de yo no sé yo no le estoy pagando con dinero en monopolio ¿verdad? porque también eso da sacudidas y les voy a contar por qué en el supermercado nosotros tenemos diferentes giros comerciales tenemos un supermercado una vez llegó una muchacha muy interesante y le hizo ese comentario no un comentario de monopolio eso es muy mío y me llamó tanto la atención yo estaba estaba con una con una muchacha que estaba en cajas estábamos viendo el padrino y demás que tenía ella y ella sí yo le digo pero muchacha ¿por qué usted me trató? me llamó tanto la atención eso de ella que luego yo la llamé de hecho ella está trabajando con nosotros actualmente porque me encantó muchísimo ver que ella en lugar de haber ido a la calle a criticar se lo dijo a la muchacha y vean que iba a esperar ella que yo le iba a oír porque actúen siempre pensando en que alguien los está viendo muchachos siempre hay alguien que los está viendo siempre yo cuento una anécdota pavorosa que discúlpenme que les revuelvo el estómago pero una vez llegué hice un alto y vi un señor que tenía el dedo hasta acá y yo me quedé viendo y yo decía él sabrá que yo lo estoy viendo él no sabe que yo lo estoy viendo masajearse el cerebro él no sabía hizo la bolita la tiró y arrancó y jaló ¿me entienden? y él nunca se dio cuenta que yo lo vi y siempre lo cuento artesanía artesanía claro pero es biodegradable no importa eso es importante ¿verdad? entonces siempre alguien los está viendo cuando llegan a la entrevista siempre los están viendo ¿y saben qué? los colaboradores cuando saben que uno está entrevistando gente entonces en eso suena el teléfono Monse ahí está esa vieja ahí está como rara ahí está hablando desde el momento que ponen un pie en la empresa transformense ya como si fueran parte de ella desde el momento en que se sientan relaciones hasta con la recepcionista busquen lazos de poder es clave es clave la como llévenle manzanas llévenle batidos y Karen es feliz ay Monse a mí me encantó esa muchacha es que es una bitch y yo digo sí, ella es la que va a ocupar mi lugar cuando yo ya me vaya ¿verdad? absorban lo mejor de las empresas en las cuales han trabajado empiezan desde abajo vamos desde abajo somos parte de esa pirámide no pensemos que porque salimos y tenemos el conocimiento completo vamos a llegar ya a quitarle el campo a Monse ¿verdad? piensen desde abajo porque la persona que es buena yo no creo en eso de que nadie es indispensable Monserrada es indispensable para Cupro Naranjo nadie hace lo que yo hago y yo me lo creo el corazón a ustedes les quitan el corazón y se mueren le quitan la apéndice y ¿qué pasa? pobre apéndice ¿verdad? que pecado ahora le sacan que sacan las enzimas y que no se quede para tirarle algo pero no pasa nada pero estallan el cuerpo y nos dan apretonitis y si nos morimos pero nos la quitan no pasa nada entonces yo no entiendo por qué seguimos naciendo con apéndice me imagino que de aquí a 200 años ya no vamos a tener apéndice tenemos que la evolución de eso ¿verdad? porque esas cicatrices son terribles pero el corazón nos lo quitan ¿y qué? seamos corazones seamos corazones desde que somos estudiantes desde que somos estudiantes hacemos la diferencia desde que somos estudiantes desde que nos paramos aquí a exponer hacemos la diferencia entonces los invito a eso muchachos los invito a esos los felicito excelente presentación preciosa y muy buenas noches gracias bien muchas gracias Montserrat ahora vamos a proceder al periodo de preguntas tal vez el compañero aquí que tenía su pregunta bueno está terminando por volar pero o la digo sí está bien permiso bueno mi consulta es para José sí compañero José que antes estaba hablando acerca de lo que son empresas por ejemplo Zona Franca yo hace unos meses pongámoslo hace unos 5 meses que yo fui a Ologic una que está en el Cuyol de la Juena se me llamó ese mismo digamos el día me dicen presentes el 10 de la mañana llegué nos pasaron a un salón a un salón perdón éramos como 60 personas alrededor se nos aplicó una prueba psicométrica digamos ahí venían una serie de preguntas sobre por ejemplo cosas básicas historia matemáticas y otra prueba que era ya mecánica digamos más manual ajá entonces se nos dio una serie ahí de avalorios para armar una pulsera ahí y nos dieron una agita ahí con una serie de instrucciones teníamos una cierta cantidad de tiempo algunos lo completaron otros no lo completaron este bueno gracias a Dios yo lo si la logré completar ese mismo día me hicieron una entrevista y luego este a uno el mismo día le decían a uno si pasó o no pasó la prueba gracias a Dios me dijeron que sí que pasé la prueba luego tenía que ir a la Juana Centro a hacerme el doping que la mayoría de empresas privadas pues es requisito que lo piden después que fui a hacer eso se me llamó el día siguiente y me dijeron que ya había pasado el proceso de selección de personal que a partir de la semana siguiente iban a comenzar a llamar personal entonces éramos como alrededor de 60 tengo entendido que si acaso desplazaron la mitad y luego me quedé esperando incluso hice varias llamadas luego para ver si estaban llamando y todo y dicen que sí que iban a seguir llamando personas hubo un muchacho que yo le pregunté y dice que solamente llamaron 8 personas y no se volvió a llamar y hasta la fecha no se ha llamado a nadie incluso que yo he estado esperando también entonces la pregunta mía es ¿por qué si dicen que uno pasa la selección del personal y todo el asunto pues no o sea uno no ve ese resultado de que se llama o no se llama a la persona aunque ya hayan dicho que se pasó el proceso de selección esa era mi consulta gracias me lo pones difícil ¿verdad? porque no trabajo en el logic pero no no digamos también nosotros hemos tenido como bastante contacto con ellos y este posibles hipótesis ¿verdad? no puede ser digamos cierto porque no estoy participando de ese proceso pero muchas veces las empresas esas dependen de la demanda que tengan sobre sus productos entonces habría que ver si hubo un bajunazo de la demanda que tuvieron y que por eso no contrataron de esa manera ¿verdad? esa es una de las posibles hipótesis que yo pensaría no sé digamos si aparte del doping te hicieron otra prueba médica es que digamos hay otras empresas que si hacen pruebas médicas y revisan si uno tiene como alguna lesión o cosas por el asunto así y ya puede haber tenido una pequeña lesión ya uno queda completamente fuera del proceso pero si desconozco realmente los motivos por los cuales podría ser eso lo de la producción ¿verdad? que se miraba yo sé que no es la respuesta que andaba buscando pero es que está difícil Sí, porque perdón me quedo como esa incertidumbre que digo yo si ya pasa el proceso ¿por qué no? ya no vi resultados y eso hace como cinco meses creo que un poquito por alrededor de un par de meses atrás Bien, muchas gracias Gracias Buenas tardes escuchaba al compañero de que llegaban a la oficina de recursos humanos tenían una cantidad de currículos los revisaban los primeros y se trataba con suerte uno quedaba ahí ¿qué tan efectiva es entregar un currículo vía correo o físico o llegar a una otra empresa que me desinteres porque eso ya no yo creo que ya no compete más tiene que ser algo más fuerte pues vamos yo llegaba acá en empresa y yo voy hasta donde sea a dejar currículo y me llamaban en entrevistas uno iba a entrevistas y ahí las hacía y listo hasta ahí no lo volvían a llamar a uno o algo así pero ahora digamos ahora es más fácil yo creo que dejar currículo por correo eso sí con todos los datos que pidan completo y yo creo que tienen la misma efectividad porque la verdad es que uno gasta desde que está haciendo mal ambiente tantas copias tantas hojas y el tiempo la distancia los pasajes y todo y si uno va entrevista entrevista y ahí entonces ¿qué tan efectivo es? bueno yo comparto lo que está diciendo cuando uno busca trabajo por lo general no hay como mucho dinero por medio entonces como vos indicas no hay mucho dinero como para sacar las copias estar viajando hasta las empresas y que probablemente uno por correo electrónico puede inclusive contactar más empresas que si yo fuera a hacer un recorrido a las empresas de aquí de Palmares por ejemplo sinceramente eso va a depender de las empresas digamos cada empresa a partir de sus experiencias así van a establecer cómo van a a reclutar el personal entonces hay empresas como por ejemplo en Alajuela que ellos dicen la prioridad que le damos nosotros a los currículums son a los que los empleados nos traen a la oficina de recursos humanos porque es también como una recomendación que ellos ya nos están dando a nosotros y eso nos brinda como un poco más de seguridad hay empresas que definitivamente usted no logra entrar y no le gusta tener currículum ya en papel digamos los prefieren de manera digital ¿verdad? para mayor comodidad de ellos también conozco experiencias de todo un poco había en Alajuela Centro un supermercado por donde se ubican todas las paradas ¿verdad? la gente llegaba quienes recibían los currículums eran la gente que recibían como los paquetes para poder guardarlos y no poder entrar al supermercado me topó un muchacho que trabajó ahí ¿verdad? con los cerros del supermercado y me dice es que vieras que cuando nosotros recibíamos los currículums se los recibíamos claro perfecto pero cuando la persona se da la vuelta ese currículum iba a parar el basurero porque nos decía es que era la competencia para nosotros entonces evidentemente no nos servía que hubieran currículos porque era una manera de que nos echen y ya fijo hay otra persona por ahí eso pasa mucho sí, sí entonces hay de todo un poco en esa vida de igual manera hay empresas que prefieren contratar un outsourcing para recursos humanos y ellos son los que se encargan de eso y la empresa nunca recibe el currículum nada más lo que recibe es una terna para poder contratar ¿verdad? decir quién es no sé más bien si usted quiere agregarlo yo soy de las que creo que a veces el papel sobra es mejor que ustedes envíen el currículum a menos de que ya haya existido o exista un anuncio un anuncio donde les indiquen que sí tengan que ir a dejar el currículum porque en efecto muchachos uno no revisa ni la mitad de los currículums que llegan yo pongo siempre a mis muchachas yo tengo dos muchachas que me ayudan bueno Amalia las conoce estas chicas son las que me ayudan a mí porque si no no doy abasto más en estas zonas rurales muchachos en estas zonas y muchachas en estas zonas rurales hay mucha necesidad de empleo mucha y hay muy pocas fuentes de empleo muy muy pocas que también nos insto a que si quieren abrirse su empresita lo hagan también sean jefes ustedes desarrollense busquen busquen esos nichos que hace falta pum pum desarrollense porque sean empresarios la mentalidad empresarial muchachos ese tramo en el mercado piénsenlo el papel termina siendo y vieras cuando ponen fotos oh que duro no sé si a mal estuvo conmigo yo las guardo todas porque a mí me da mucha lástima botarlas porque yo digo dios mío qué hago con eso qué pecado verdad si tengo un álbum entonces las chiquitas mías gocen y me dicen pero monse qué va a hacer con eso y yo en algún momento si yo la veo se las devuelvo o terminan a veces trabajando conmigo me dicen le traigo la foto yo no sé que la tengo entonces el correo electrónico funciona yo tengo una bolsa el correo me llega a mí y ahí sí yo lo abro entonces yo ahí sí lo reviso vean qué curioso entonces yo tengo mi bolsa de empleos personal y ahí lo coloco entonces yo digo ay mira yo vi a Amalia si es cierto y Amalia estudia esto y se está especializando en tal cosa lo tengo acá no no insistan tampoco bueno yo he tenido muchachos que me tocan la puerta es que yo dejé un currículum hace seis meses me lo puedo volver y yo no de verdad de verdad es que tengo las cartas de recomendación dejan las cartas de recomendación originales en el currículum nunca hagan eso es más den la información me imagino que Maldita es la que les está ayudando a formar los currículos ah súper bien súper imagínense den información completa básica ustedes tienen que llevar las cartas de recomendación lleven los títulos y demás cuando se los soliciten no engrosen papelería no engrosen ¿por qué? porque no necesariamente porque ustedes engrosan un currículum significa que ese currículum es el que se va a tomar en cuenta entonces cuando yo abro el currículum el foldercito de amarillito y yo veo las competencias de Alina veo todo lo que Alina pues tiene a nivel curricular que tiene dos hijos la 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 que vive en tal lado este que ha trabajado su experiencia laboral y demás y nada más eso es lo que a mí que me interesa eso con eso me vendió a Alina yo la llamo a Alina usted puede presentarse en la entrevista en la entrevista si lleven su documentación que hizo un cursito de manipulación de alimentos lleven la copia cuando presentan los originales si son contratados muchachos ahí es cuando yo si necesito los originales porque yo necesito revisar que realmente pues los atestados de ustedes son los que ustedes me están poniendo y me están poniendo la copia se están dando un día nos comentaban en una capacitación este cualquier cantidad de falsificaciones de documentos de universidades cualquier hay alguien que se está haciendo millonario haciendo eso entonces pero al final pues si cae porque uno ya pide el físico pero no engrosen el currículum más de la cuenta y si lo van a dejar en una empresa tampoco nunca pierdan la oportunidad de ir es que también es depende verdad depende depende del lugar los supermercados son lugares donde hay mucha rotación de personal pero sepan a quién entregárselo sepan a quién entregárselo lleguenle al gerente no le lleguen al ministerio no le lleguen al gondolero no le lleguen a la cajera sepan a quién entregarle el currículum si señor Cristian permiso ahora que perdón ahora que dijo usted saber a quién hacerle llegar el currículum yo he ido a algunos lugares y de la portón no lo dejan pasar a uno y dice déjenlo con el guarda o le dicen disculpe puede hablar con el supervisor con el administrador con el encargado y dice no en este momento está muy ocupado entonces uno le dice no sé si podría venir a cierta hora que está un poquito más descongestionado entonces si no no tiene que dejarlo ya entonces este a uno le gustaría como dice uno hablar directamente con ellos tal vez incluso uno nunca sabe puede presentarse la oportunidad que le digan es más si gusta pasa y hablemos y hasta le hace la entrevista a uno porque también bueno trabajos anteriores que yo he tenido me ha pasado eso si o sea que se me ha presentado la oportunidad entonces este digo yo pero sería bueno pero muchas veces a uno lo frenan en ese sentido si gracias no hay normativas en mi caso yo no puedo atender si yo atendiera no me da el tiempo en mi caso o en el caso de mi cooperativa de Copronaranjo RL nosotros lo que hacemos es que la recepcionista es Karen es la que me recoge los currículos entonces Karencita todos los viernes me los da ahora que yo estoy en temporada alta pues si es muy difícil verlos pero en temporada baja de cosecha de café a eso me refiero que es donde yo estoy más flojita si me siento y lo reviso no 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 yo si les pego guiaditas como les digo y más cuando yo veo fotos y además pregunten en la empresa si hay vacantes si hay vacantes no dejen el currículum si no hay vacantes no dejen el currículum porque probablemente va a terminar en la basura ¿verdad? entonces y no es que les estoy diciendo que no insistan pidan el correo electrónico y con el correo electrónico ya ustedes se pueden dar esa monedita al aire de que en algún momento lo van a ver pero lo más probable es que el físico sí se pierda y eso no solo pasa en eso pasa en la mayoría de lugares con mucho gusto no bueno de aquí se la puede escuchar es el canal para grabar para la canción aproveche para pasarle cámara rápidamente bueno así rápidamente rápidamente así que tan efectiva bueno la esfera de empleo yo hace poco participé y fue organizador no teniendo trabajo es prádico organizar la esfera de empleo que aquí va en Palmares hace como unos 4 meses en mayo por ahí organizó todo con los compañeros y todo como 2.500 personas asistieron pedían llave maya digital que es lo básico y ahí se veía la escasez de trabajo o la demanda laboral que pedían en la zona occidental occidente en ese caso este funciona esa esfera de empleo o es que ponen una cantidad exacta o es lo mismo ir a Jailo a la empresa que van a venir 10 empresas a Jailo usted a la empresa si tiene la oportunidad o esperar a que entrar a los stand de cada uno no asistan a las ferias de empleo tienen que ir y hagan la demanda que les está solicitando el empleador porque aparte de eso las ferias de empleo se realizan para dos fines no solo para que ustedes entreguen el currículum o para nosotros conocerlos sino también para que ustedes nos conozcan como empresa entonces es un mercadeo mutuo lo que se realiza en una feria de empleo considero irresponsable de una empresa participar en una feria de empleo que no tenga vacantes una empresa que participa en una feria de empleo debe tener vacantes porque no debe ilusionar o yo soy de las que creo que yo como desarrolladora de talento humano no debería ilusionar a la gente esperando que que compre un aranjo los va a llamar bueno entonces conozcan si ingrese al stand y si le están solicitando el currículum déjelo porque si en efecto o sea la mayoría no son todas o sea de la mayoría más son las que necesitan empleo que las que van solo por mercadeo entonces si háganlo si háganlo si y si hay muchísima gente que ha conseguido empleo por ferias de empleo el segundo idioma muchachos creo que no sé si ya lo han lo que tocaron el segundo idioma es muy importante y eso es un un tip desarrollador y de y de filtro actualmente el segundo idioma es un filtro entonces si es importante que empiecen también a ver cómo aprenden inglés cómputo cómputo muchachos que triste verdad que cuáles paquetes sabe los básicos pero sabe desarrollar excel no entonces si es un problema muchachos desarrollen esas esas partes y si no las tienen mañana empiecen a buscar cómo cómo se meten a Lina Lina está abriendo cursos ya en noviembre para para y los virtuales son fabulosos busquen los cursos virtuales las plataformas muro le están a la mano y son buenísimas para nosotros que elaboramos yo estoy llevando los cursos muro en el Lina en la plataforma muro y son muy buenos entonces desarrollen ese tipo de capacidades y no las tienen en estos momentos pero y si asistan a la feria si asistan aparte de eso es bueno ver la competencia es bueno ver la competencia es bueno ver cómo va la gente preparándose no se frustren tampoco no se frustren hay algo para ustedes buenas noches mi nombre es Emeline yo tengo una duda estamos hablando de entregar currículos de itaje a la empresa enviarlo por correo y participar en las ferias de empleo pero no sé si alguno de los dos me puede explicar cuál es la dinámica a la hora de ingresar a una bolsa de empleo por ejemplo el empleo punto com yo ingreso mis datos también me encasillan en diferentes opciones tal vez no me dan la oportunidad de desarrollar un poco mi objetivo o lo que yo quiero proyectar para X o Y empresa porque si aplico es con el mismo currículum y la misma información para todas las empresas entonces no sé si me podrían sacar de esa duda que tengo gracias bueno aprovecho la oportunidad para agregar algo más de la feria de trabajo es muy importante que la gente digamos nosotros tenemos ya algunos años de sobre organizar una feria de empleo y nosotros vemos que la gente no va preparada para una feria de empleo entonces como está diciendo la compañera es el primer contacto que yo voy a tener con las empresas y yo les voy a decir con toda la sinceridad yo he visto empresas que marcan currículum de una vez cuando la persona entrega el currículum hay personas que una vez le ponen una cenita y esos son los que llaman el asunto es entonces como yo me estoy presentando a una feria de empleo inclusive a veces la gente nada más va con un currículum y no va con varios currículums y no se toman el tiempo para saludar a la gente que está ahí en el stand de la empresa y conocerlos un poco más y como les dije antes darse a conocer ustedes que es lo más importante entonces hay que tener en cuenta esos aspectos y con las oficinas de empleo ya sean privadas o digamos a nivel público uno si hace como una clasificación de la persona a partir de sus conocimientos y a partir de su experiencia laboral porque si son muchos los currículums que llegan a una oficina de empleo y si tenemos que empezar como a sectorial verdad sin embargo esa es una fuente de información de trabajo no es la única y no es lo único que debemos de hacer tenemos que buscar otra fuente de trabajo por ejemplo Palmares tiene una oficina de empleo en la municipalidad entonces ustedes deberían de ir a esa oficina de empleo municipal tienen que estar revisando periódicos tienen que estar visitando empresas son tantas fuentes de información que ustedes tienen que contactar a todas de igual manera pero no solo atenerse a una porque es muy limitante la información ¿alguna otra pregunta? la última tal vez allá al compañero buenas noches mi nombre es Pablo tengo una pregunta para cada uno para Josué tengo una pregunta más específica hablo de una marca que soy yo ¿qué recomendaciones da? ¿qué preguntas debo hacerme para descubrir esa marca? ¿y qué talento tengo? Palmares la pregunta o no sé si quiere contestar primero por ejemplo la señora hablaba de lo que ella vive o vive alguien que ella conoce en mi caso mi jefe inmediato habla de por ejemplo ella dice le entregué mi vida a una empresa esa empresa siempre pagó por sus servicios nunca ella trabajó de gratis entonces no sé hasta qué punto realmente entregó la vida vamos a ver la pregunta usted si la pregunta la pregunta concreta de eso usted habla del código de trabajo mi jefe también habla de algo en el código de trabajo ya estando contratado o o aspirando un puesto si yo me baso en el código de trabajo por cualquier cosa que que a mí me pase voy me quejo con mis jefes mis supervisores o lo que sea hasta dónde me ampara realmente el código de trabajo sobre todo en la empresa privada probablemente eso vaya a causar el despido o la no contratación preferiría tal vez hacer la pregunta de una vez también permiso es también otra otra incógnita que tengo una vez yo escuché decir de parte bueno un profesor una vez que hay casos que sean ferias de empleo que son como falsas lo hacen con el propósito de tal vez llegan a esa cantidad de enorme currículums y dicen que los venden como reciclados al final o sea que es como ofertas pero que son no sé si eso se ha bueno él dijo pero no dijo si era aquí en Costa Rica no sé si conoce algún caso que se haya dado eso porque no no porque sinceramente hay veces hay veces que uno no tiene la suficiente plata como para sacar 15 más de 15 juegos de currículum digamos y la foto porque incluso en este yo vine al taller de elaboración del currículum y yo le estaba contando a los compañeros a Marianela de Gustavo que este yo tuve la experiencia que yo llegué a un trabajo bueno a una oferta de trabajo que se dio y yo llevaba el currículum y en la misma hoja de los datos la foto mi impresa verdad porque a veces tal vez unas fotos pasaportes no sé pueden costar 2.800 3.000 colones ponganme si solamente cuatro fotitas pequeñas entonces dice bueno si entonces mejor yo mismo hago la impresión y tal vez me sale un poco más económica y cuando yo llegué al trabajo me dice la persona me dice no disculpe tiene que ser la foto original de estudio y entonces le digo yo a la persona muchacha pues es que yo vengo de San Ramón entonces le digo yo de pues yo la traía así y entonces le digo yo en parte qué pena decir eso pero ahorita no tengo como para ir a sacar yo no lo hacía con los pasajes sinceramente y no me lo quiso aceptar entonces hay cosas que pasan así que dice uno a veces cuesta mucho realmente uno hace el esfuerzo y de todo pero que dice que no imagínate que dice si entonces digo yo no sé si conocen casos que se hayan así dado en el país es que él me dijo eso que hay fériles de empleo así falsas para vender la cantidad de currículos que llegan como reciclaje no sé si se dará aquí bien ¿alguna otra pregunta? ¿hay más preguntas? cerramos con esta pregunta entonces pues para responderte primero yo esperaría que ustedes empezaran a formular qué es lo que usted quiere llegar ser y hacer verdad como persona eso tiene que ver mucho en relación con su proyecto de vida y a partir de eso cuando usted esté en un proceso de búsqueda trabajo es importante que usted haga una serie de inventarios los inventarios tienen que ver que usted reconozca cuáles son sus intereses cuáles son sus habilidades cuáles son sus conocimientos y cuáles son sus aptitudes uno siempre se va a vender de la mejor manera uno no se va a cerruchar al piso en una entrevista la verdad entonces lo importante es que usted bueno si hay momentos que si hay procesos de autosabotaje eso si ahora puedo empezar pero bueno la idea es que usted digamos tenga muy claro cuáles son esas fortalezas que usted tiene pero también tiene que tener muy claro cuáles son esas áreas a mejorar que usted tiene porque en una entrevista va a tener que empezar a disimular esas áreas a mejorar que usted tiene por ejemplo a mí me dicen José cuál es su mayor debilidad y yo le voy a decir ah mira verás que a mí en la oficina me dijeron que yo soy desordenado cosa que es bastante cierta entonces lo que yo decía ah mira una de las áreas que yo tengo a mejorar que ni siquiera voy a decir que es un defecto mío es que yo tengo que ser más ordenado sin embargo yo lo he venido trabajando y trato de tener como el escritorio ordenado por lo menos una vez a la semana dedico el tiempo para eso hay personas que como dice la compañera así se cerrocha en el piso y dicen cuál es su mayor defecto ah es mi conducta yo me enojo mucho entonces cuando uno dice se enoja mucho y yo empiezo y puede ponerme un ejemplo y cuando se soltan nada los ejemplos son terribles verdad pero entonces hay que tener como muy claro eso verdad cuál es la potencialidad que usted tiene y qué es lo que usted va a sacar provecho cualquier marca siempre le va a hablar cosas positivas de la marca nunca le va a hablar de las cosas negativas voy a poner un ejemplo con la Coca-Cola la Coca-Cola nunca va a hablar de los efectos secundarios que nos puede causar a la salud verdad nada más va a hablar de la felicidad que va a causar usar y consumir la Coca-Cola con su familia verdad destápala y sos feliz entonces la idea es que usted como persona identifique cuál va a ser su eslogan y a partir de eso usted logre venderse respondiendo la pregunta claro que usted está protegido lo que pasa es que las empresas meten miedo y es mejor en el aspecto de que cuando uno encuentra una empresa así es mejor irse porque ustedes están en todo su derecho en el momento en que ustedes ponen una denuncia en el Ministerio de Trabajo muchachos y que esté contundentemente respaldada o sea no es que de verdad porque tenemos que ser conscientes hay denuncias de denuncias o sea y no estoy dudando ni mucho menos de la de la señora el artículo 6 del código de trabajo lo ampara a uno en el momento en que uno tiene una denuncia ante el Ministerio de Trabajo usted es intocable intocable hasta que se haga la investigación del caso y si se hace la investigación del caso entonces usted puede decir sí pero en los tres meses me van a despedir entonces busque trabajo porque entonces ese lugar no le conviene esos lugares no convienen un lugar que no está regido por la ley no es bueno para trabajar muchachos porque es es desmotivante ustedes no pueden trabajar en un lugar sin pasión y desmotivados no permitan eso me pueden decir ahí sí Monse pero entonces ¿quién me va a ayudar con mi familia? sí hay muchachos sí hay fuentes de empleo lo que pasa es que a veces aspiramos mucho en lugar de desarrollarnos en un lugar chiquitito a veces es bueno llegar a lugares donde no hay ciertos aspectos desarrollados porque es mucho más sencillo exponerse véanlo desde ese punto a veces uno cree que uno tiene todo el conocimiento y llega a ciertos lugares y uno dice aquí está mi charco entonces sí está emparado en el caso de la señora y lo que vos decías ¿qué es un contrato laboral? un contrato laboral es donde el patrono llega a una negociación con el empleado colaborador en un intercambio de su trabajo por mi dinero ¿buena? tengo 30 años de laborar aquí he dado mi vida y no me ha dado nada la empresa no, no, no señor claro que sí le ha dado le ha dado la oportunidad de tener una estabilidad fíjense ustedes que en Suiza aquí vienen los europeos y se ríen porque no pueden creer que aquí la gente trabaje 30 años en un lugar porque en Europa trabaja la gente por mucho 3 años en una empresa y luego van variando claro las condiciones de vida son diferentes y el estado es otra cosa pero vean que interesante que es lo primero que nosotros buscamos en un lugar estabilidad ¿cuántos años tenés Christian? 29 años el promedio de pensión de aquí a 65 años estamos en este momento estamos en un promedio de pensión de 65 años o sea usted necesita un trabajo donde usted dure 35 años ahora para pensionarse ahí porque esa es la aspiración de todos pensionarnos ¿verdad? los lugares no están para mantener personas por más de 35 años entonces en el trayecto de su vida usted va a tener por lo menos cuatro trabajos pensando en una estabilidad de ocho años vean lo que tanto es así tanto es la estabilidad laboral que daba Costa Rica que hay una ley que solo dice que nos pueden pagar ocho años de cesantía que ahora está obsoleta ahora esa ley está obsoleta porque ya nos llegamos ni siquiera a los ocho años o sea trabajamos 14 años y nos vamos para otro lugar entonces decimos ay pucha y perdimos cinco años seis años siete años entonces esa estabilidad vamos a tener que ampliarla y manejarnos una meta de vida donde no le entreguemos nuestro sacrificio y nuestro sudor a una sola empresa sino aprender a desarrollarnos y aprender a cultivar todas esas competencias para ser óptimo para diferentes lugares ser multifuncionales y la multifuncionalidad no quiere decir que no nos sigamos especializando es necesaria la especialización la diferenciación es importante entonces no sé si respondo a tu pregunta pero yo sé que en el caso de los patrones eso es muy triste es muy triste pero sí sí está claro no solo eso no solo eso imagínese 30 años en un lugar y ver muchachos desarrollarse que me imagino que tienen hijos también ya grandes entonces que de pronto están experimentando en ciertas empresas laborales donde él ve de pronto a sus hijos desarrollarse de una manera con ciertos salarios porque ellos entraban con 100 pesos hace 30 años a planilla y ahora a ver ciertas cosas pero sí ese es un desarrollo cierto empírico y respondiendo a la pregunta de Cristian que era con respecto a lo de la fotografía ¿verdad? hasta tengan cuidado con la fotografía y al nivel del currículo y al nivel de todo esto muchachos no pongan fotos las fotos que ponen no, no yo no sé ay Dios mío no, en serio es en serio es en serio no, no es un selfie pavoroso así yo no sí ya el desarrollo del talento humano también contratamos mujeres entonces retomando un poquito eso yo sé que las palabras de Josué el estudiante con costos tiene a veces hasta para comprarse la ropita para ir a la entrevista de trabajo pero pero maximicen los recursos no es que no la acepto sin foto tamaño pasaporte ay qué pena voy a ir a sacarle no vuelva mentira mentira si yo le garantizo usted el trabajo yo necesito la foto tamaño pasaporte se la pido el día que le estoy haciendo el expediente personal y además yo ahora ni siquiera pido eso tomo la foto y lo ingreso a la base y la imprimo yo porque hasta eso la foto se va deteriorando entonces y vamos y retomamos el tema que yo les contaba antes depende ya nos vamos a la subjetividad del contratador ese mercadeo que ustedes tienen que hacer tienen que interiorizárselo también sirvo para unos lugares y para otros no porque si ustedes me imagino que fuese frustrado te frustraste y ya decís ay no como que torta entonces no 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 sepan también elegir sepan también elegir perdón más si uno va digamos a un lugar largo se desplaza por eso analicen y revisen las ferias de empleo y cuando una empresa cuáles empresas van a la feria de empleo ok va 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 este tabacalera va 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 porque es bueno que las estudien antes de llegar eh llamen y pregunten de pronto la recepcionista sabrá usted sabe algún requisito que están solicitando adicionalmente en la feria de empleo que se va a realizar este fin de semana en FERCORI bueno ya no es FERCORI es la antigua doana no sé cómo es eh es bueno averigüen antes averigüen antes para que ustedes si vayan preparados porque lo que decía don Jusso es cierto vayan preparados vayan bien vestidos eh al hablarme de bien vestidos yo sé que las tenis eh estas fosforescentes son muy chivas muchachos pero no para ir a entrevistas Justin Bieber no 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 vino a imponer moda y y quiero que algo quede claro muchachos porque me pueden decir Monce pero el hecho de que yo esté toda tatuada de pieza a cabeza y me ponga el pelo rosado y anda este piercing aquí no significa que yo soy una mala persona jamás jamás voy a decir eso eso no pero tenemos que amoldarnos a lo que la sociedad pide y qué pide la sociedad hay un marco de pronto para un sportbook si funciona y les funciona a los sportbooks les funciona y los sportbooks funcionan de hecho de los sportbooks tomen plataformas no 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 currículum muchachos tómenlo como plataforma para ganar dinero mientras ustedes de pronto terminan de estudiar o algo así pero 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 vean otro panorama vean un panorama más administrativo sean emprendedores los insto a que a que nos nos generen fuentes de empleo pero sí tengan cuidado con la foto tengan cuidado con el currículum ya como para finalizar como como para tema finalizar y pasar vamos a finalizar ya verdad creo ok entonces puedo hacerlo como conclusión perfecto entonces como conclusión muchachos darle ciertos tips de contratación cuando lleguen a una entrevista lleguen bien vestidos bien vestidos no significa que van a llegar con las mejores ropas no más que en chicle no más que en chicle el chicle es el peor enemigo y yo siempre lo digo en todo en mis capacitaciones con mis muchachos hace un año y lo dije aquí el chicle ustedes se lo comen hacen aquí y están a serios y a los cinco minutos dan ¿verdad? y sin cuenta sin darse cuenta sin darse cuenta y es terrible cuando hace una entrevista de trabajo y ve el chicle de un lado para otro de un lado para otro de un lado para otro entonces tips no más que en chicles lleguen sean puntuales si lo citan a las nueve lleguen a las ocho y cuarenta y cinco lleguen con un currículum adicional no importa que lo hayan dejado y nunca pregunten ¿le llevo mi currículum? nunca lo pregunten llévenlo y llévenlo como les decía ya ahí si pueden llevar las cartas de recomendación ya ahí si pueden llevar lo demás porque ustedes saben que currículum dejaron en esa empresa la postura es importantísima no lleguen y empiecen a vencerse en la silla que se sientan si lo saludan de mano bien si no ¿cómo le va? no tuteen no tuteen el tuteo es el mayor enemigo del tico y hay gente que tutea o sea y usted sea tú vos y no sé ah ok tú sabías que yo y yo ok sí tú sabías que no ¿verdad? entonces no tuteen eliminen el tuteo la familiarización si la persona le da la familiarización bien pero no de pronto eso puede ser un arma en su contra y no les estoy diciendo que actúen porque la naturalidad es lo más lindo a la hora de una entrevista y qué rico es encontrar a una persona con esa naturalidad que uno busca porque es probablemente mi mayor recurso moldeable pero lleguen con una naturalidad preparada no yo soy así si me quieren me aceptan si no 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 vayan le dicen eso a la novia del novio a uno no entonces esos son ciertos tips que sí me gustaría para cerrar la noche el frustramiento manéjenlo manéjenlo y automotívense hay un puesto para ustedes en algún lugar es difícil sí pero vean muchachos y muchachas para nadie es un secreto que en algún momento los van a contratar y se los puedo decir yo de pronto miren el momento hasta por suerte lo que estabas diciendo o sea cayó pero la suerte no existe porque yo vi en tu en tu currículum las cualidades que me llamó la atención entonces muchachos los insisto a seguirse preparando los insisto a seguir a estudiar nunca terminen de estudiar es riquísimo estudiar y conocer leer dejen de leer en el teléfono también compren libros también compren libros el internet es muy rico pero a veces como que atonto un poquillo entonces compren libros péguense a buenas personas busquen buenas prácticas practiquen en lugares busquen las prácticas toquen puertas y muchas gracias de verdad a todos y espero pues toparnos en la vida profesional en algún momento gracias para cerrarles diría que todos los que están aquí tienen su talento el gran reto de ustedes y de cada uno es descubrir ese talento que poseen otra cosa que tienen que tener muy claro hay muchos puestos en las empresas pero no necesariamente calificamos para esos puestos siempre se ha dicho tenemos hay puestos lo que pasa es que la gente no llenan esas competencias si por ejemplo el puesto que existe es de secretaria ¿qué es la secretaria? para una empresa es la cara de la empresa entonces necesariamente la persona que va para ese puesto tiene que llevar una buena presentación entonces tenemos que tener claro al puesto que estamos aspirando otra cosa no nos confiemos también de que porque somos unos excelentes estudiantes vamos a tener un puesto garantizado les voy a contar una anécdota en una ocasión que fui jefe de recursos humanos en la universidad me llegó una jefe pidiendo una persona por un puesto determinado y me hace esta observación eso si no quiero una persona de 10 cualquiera iría ¿cómo? que no y le digo ¿y por qué no? me dice es que la persona de 10 es una persona que usualmente es egocéntrica es muy así mismo entonces y la persona que yo necesito para ese puesto requiere muchas relaciones con las demás personas e incluso hay estudios que determinan que parte de las competencias que tienen que tener estas personas casi arriba en un 80% en relaciones humanas y un 20% en la parte técnica y muchas veces esa parte estamos muy muy débiles entonces hay muchos elementos que tenemos que considerar a la hora que vamos a aspirar a un puesto determinado y para cerrar les deseo muchos éxitos en esta experiencia laboral que van a aspirar a ustedes y por favor les pido un aplauso para el licenciado Josué Jiménez y la licenciada Monserrat Ruiz muchas gracias bueno primero agradecerle muchísimo a los expositores a don Eduardo a los presentes esta semana ha sido una semana de muchísimo trabajo gracias a Dios concluimos con este foro creo que cerramos con un tema muy importante creo que es como como la cereza en el en el queque verdad la universidad el departamento de orientación la asociación de estudiantes y la parte de extensión universitaria hemos tratado hasta donde no sea posible de brindarles herramientas para para el futuro para sus futuros trabajos para sus futuras empresas porque igual en este momento hablamos tal vez en un punto de empleados pero también podemos ser jefes verdad entonces también tenemos que tener la capacidad para tratar a personas y pues para nosotros es es muy es un placer de verdad que como universidad podamos brindarles estas herramientas desde lo particular en la parte de extensión universitaria durante la semana hemos tenido la visita también de gente interesada en los temas que hemos brindado y pues ustedes son estudiantes pero también son comunidad así que para nosotros agradecer muchísimo a la escuela de administración a Onda UNED a todos los expositores que han venido y también el trabajo conjunto es lo que hace pues tener un éxito y pues también agradezco a la asociación al departamento de orientación que pues trabajamos muy de la mano así que muchísimas gracias de verdad y aquí los dejo con la presidenta de la asociación Buenas noches mi nombre es Karina yo agradezco a todos los estudiantes presentes aquí para nosotros la asociación de estudiantes el tema de esta semana ha sido algo que ha venido calando nosotros como estudiantes la necesidad que la universidad en este momento no responde por ser a distancia el trabajo ha sido muy en conjunto desde el centro aquí universitario con la escuela de administración de la UNED todos los expositores que han venido desde la universidad y los que vienen de externos agradezco veo que el interés ha sido ha sobrepasado nuestras expectativas teníamos un cupo temeroso de que no respondieran nos sobrepasó agradecidos esperando que esta iniciativa siga ya la iniciativa ha pasado el año pasado este año tenemos otro matiz esperemos que ya el otro año la cuestión es evolucionar y vengamos con otro respondiendo igual a los intereses de ustedes de verdad agradezco a doña Yolen y a Amanda que trabajamos en conjunto extensión y orientación siempre los dejo con orientador muy buenas noches desde el programa de orientación y atención psicoeducativa queremos agradecer a todas las personas que han hecho realidad esta semana a la cual hemos denominado Exporientación Laboral 2014 agradecer el día de hoy a los expositores a don Eduardo a doña Monserrat a don Josué colegas amigos compañeros realmente hemos tenido esta semana expositores de gran calidad de gran renombre personas de las cuales podemos aprender iniciamos con lo que fue emprendedurismo iniciamos con desarrollo de competencias seguimos con currículum con mi carta de presentación continuamos con lo que fue estrategias para desarrollar el liderazgo continuamos posteriormente con lo que fue tips en el área laboral etiqueta y protocolo seguimos posteriormente con lo que fue el área de la entrevista cómo enfrentarnos a ese apartado el día de hoy tuvimos desarrollo de competencias y estamos cerrando con gestión del talento con los compañeros expositores acá la verdad que como dijo la compañera Jolene no podíamos cerrar de otra forma realmente viene a ser la experiencia venimos en la parte académica y el día de hoy tenemos esa experiencia vivencial como dijo Jolene agradecer a todas las personas que de una u otra forma han colaborado para que esta actividad realmente se realice a nuestros estudiantes nuestra razón de ser a la comunidad esa proyección que la UNED tiene ese compromiso social la UNED va más allá de simplemente una sala la UNED se proyecta a toda la comunidad somos una institución con un sentido social con una responsabilidad realmente agradecer a todos los profesionales que se han trasladado acá agradecer a todas las personas que no están aquí al frente pero que han trabajado de la mano a estudiantes becados a compañeros del área administrativa a personas de la comunidad a ustedes por estar aquí el día de hoy agradecer también al centro universitario por darnos la posibilidad y creer en este proyecto al abrirnos un espacio por la coordinación administrativa que se logró realizar a las autoridades de la UNED que creyeron en este proyecto y que estamos acá como dice Jolene con una semana de trabajo una semana que no fue hoy inició desde hace mucho tiempo y como dice Karina tratando de responder a nuestra población estudiantil desde orientación tenemos la parte de lo que es la parte laboral orientación laboral empleabilidad verdad y justamente el día de hoy me complace porque tengo a dos compañeros que además de trabajar en el área de empleabilidad de recursos humanos y en el área de emprendedurismo son orientadores de formación me gusta también esta línea para que también podamos ampliar la orientación va más allá de la parte académica nosotros vamos siendo diversos también y para el programa de orientación y atención psicoeducativa de la dirección de asuntos estudiantiles es un placer el poder incorporar estrategias en este tipo como dice Karina somos una universidad a distancia pero no por eso quiere decir que todo sea a distancia y por eso están esos espacios de formación de constante crecimiento para todos ustedes no me resta no me resta más que decir gracias a todas las personas gracias a Onda UNED que ha seguido también las transmisiones para que aquellas personas que no pudieron estar aquí presentes posteriormente puedan visitar la página y puedan enriquecerse de estas experiencias y estos conocimientos aportados a la dirección de extensión a la asociación de estudiantes y a la federación y queremos terminar agradeciéndole con un pequeño detalle a los tres expositores del día de hoy para dar cierre con esta actividad pedirles desde la parte administrativa o la logística propiamente cada uno de ustedes tiene una evaluación para nosotros es importante que nos valoren para ir creciendo en esa parte ver de las experiencias de lo que ustedes consideran como han estado esas actividades les solicitamos respetuosamente que nos completen esa evaluación y posteriormente vamos a cerrar con un pequeño compartir que los esperamos también en nuestra en nuestra área de alimentación para todos los aquí presentes y muchas gracias que pasen muy buenas noches y damos por cerrada esta semana Exporientación Laboral 2014 que le hemos denominado Talleres de Formación en Empleabilidad y Emprendedurismo buenas noches que lindo gracias 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 gracias